La radio de la información te invita a participar en la encuesta ¿Quién es el personaje del milenio? La BBC de Londres está haciendo una especie de encuesta, un concurso mejor dicho Sobre el personaje más relevante del milenio en América Y Simón Bolívar va adelante a pesar de que no hay ninguna campaña Qué bueno sería que todos nosotros votemos por Bolívar Yo voy a votar por Bolívar ¿Por qué tú no lees la dirección electrónica para que tomen nota todos los venezolanos Y vamos todos a votar por Bolívar Somos RNB, la radio de la información RNB, la voz de Venezuela presenta Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela Aló presidente Moderado por Freddy Barzán Jefe de la Oficina Central de Información Y Juan Barreto, director general de la OCI Aló presidente Con señal libre para todas las emisoras del país Muy buenos días, amigas y amigos ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este, su programa Aló presidente Hoy es domingo 17 de... Domingo 3 de agosto Donde está apurado Donde está apurado Donde está cambiando la fecha Me pasé 15 días, presidente ¿Qué le pasa a Martín? Él siempre ha acelerado Buenos días Martín, ¿cómo te va? Buenos días presidente Bueno, quiero darles la bienvenida Desde los estudios de Radio Nacional A todas las emisoras que nos acompañan Hoy domingo 3 de agosto de 1999 Y damos inicio al programa número 17 Esa fue la confusión, presidente Ah, correcto Este es el espacio radial más escuchado en todo el país Y están enlazadas 28 emisoras Y que a partir de este momento Pues van a llevar la voz del jefe del estado A toda la nación Desde este momento Entonces vamos a dar inicio al programa Y con ustedes el jefe del estado Bienvenido, presidente Muchas gracias Martín Buenos días, buenos días a todo el equipo Buenos días Teresita y su equipo de Grandes Ligas Radio Nacional de Venezuela Buenos días a todos nuestros compañeros Compatriotas que en este momento Nos están oyendo en todo el país A través de estas 28 emisoras Vamos ya por 28 Martín 28 en 17 programas 28 emisoras que se están encadenando Para este intercambio tan positivo Tan necesario Hola Miguel Llegó Miguel Salazar 8 días después Miguel Salazar La semana pasada te dábamos la bienvenida Y me decían que estabas comiendo empanadas En la esquina del Manguito Bienvenido Miguel Saludos Saludos a ti y a toda la familia Nuestra solidaridad Bien Entonces decía Este contacto directo Con toda Venezuela Que se ha hecho ya pues tradicional Todos los días domingos Así que Vamos a comenzar Amigas y amigos Compatriotas todos Comentando El viaje que hicimos recientemente Apenas llegamos ayer en la mañana De Europa De Europa Fuimos a Como ustedes saben Seguramente se habrán enterado Por los medios de comunicación social Nacionales e internacionales Estuvimos en una visita relámpago Porque nosotros hacemos las cosas Lo más rápido posible No vamos a descansar Ni vamos a pasear Ni a pasar una tarde No Quisiéramos hacerlo Pero ya llegará Dios mediante el día En que uno tenga tiempo De De recorrer Y de De conocer mejor el mundo Y de descansar un poco Ahora andamos en combate por Venezuela Así que Un viaje Muy rápido Y visitamos Cinco ciudades europeas Todas de una gran importancia En apenas tres días Un poco menos de tres días Realmente Fuimos En un viaje Bastante largo Hicimos escala En Primero en las En las bermudas Me decía mi hija María García Cuidado papá Van por las bermudas El triángulo Cuidado El triángulo de las bermudas Allí estuvimos Equipando combustible Del avión presidencial Y luego En la mitad del Atlántico En las Azores Por cierto que estuve recordando Aquel trágico accidente Cuando estuvimos Era noche En las Azores Llegamos Y nos atendieron muy bien El gobernador Esa es una Una isla Un grupo Un archipiélago De islas muy hermoso Que conforman Una Un estado Región De Portugal Pues allí estuvimos conversando Y hace Más de 20 años Hubo allí una tragedia Que enlutó a Venezuela Y todavía Recordamos Con mucho cariño Y dolor Aquellos jóvenes Del Orfeón Universitario Recuerdan ustedes Era 1976 Creo Un avión Hércules De la Fuerza Aérea Pues se estrelló En una de estas islas Y murieron Muchos venezolanos Entre ellos Varios amigos Yo recuerdo mucho A Coromoto Linares Que era compañera Paisana de Varinas Y compañera de estudios De bachillerato Y luego estudiante De farmacia Allí cayó Y sus voces Pues uno las oye En el rumor del mar Allá En el corazón Del Atlántico Luego Seguimos directo Hacia Berlín Berlín es una ciudad Muy hermosa Que fue Durante muchísimos años Capital de Alemania Y después de la segunda guerra mundial Cuando se dividieron Alemania Y el mundo Las fuerzas vencedoras Pues Berlín fue Dividida en dos Por aquel muro Famoso muro de Berlín Y la capital de Alemania occidental Se fue hacia Bonn La ciudad de Bonn Ahora en estos momentos Está mudándose la capital de nuevo Ya Berlín es de nuevo Capital de Alemania reunificada Esto es bueno Que lo recordemos todos El muro de Berlín cayó Hace ya varios años 1989 Y pues comenzó Un proceso de reunificación De Alemania Alemania está reunificada Después que estaba Dividida en dos partes Y Berlín vuelve a ser La capital de Alemania Así que Uno va a Berlín En estos tiempos Y en estos días Y es un clima maravilloso Nos acompañó Un buen clima en Berlín Y están construyendo Muchos edificios Reconstruyendo Carreteras Arreglando la ciudad Hoy sale por cierto En prensa Aquí vi en primera página Del diario El Nacional La puerta de Brandeburgo Aquí está la puerta de Brandeburgo Histórica puerta Ahí estaba el muro de Berlín Precisamente Nosotros caminamos Con el alcalde de Berlín Por esta avenida Pasamos por Por la calle central De la puerta de Brandenburgo Y Hoy sale pues Esta foto Son los nueve años Se cumplen De la reunificación Del país Y están unas banderas Desplegadas De lo que fueron Dieciséis Estados que ahora Vuelven a estar Como la Alemania Reunificada Bueno así que Estar en Berlín En Alemania En estos días Es conseguirse Con el motor De Europa De la Unión Europea Y allí tuvimos Un primer contacto Con el presidente Alemán El señor Rao Un hombre De una gran experiencia Conversamos Un poco más De una hora En la mañana Con el canciller Rangel Y con el equipo Que me acompañó Igual con el canciller Alemán Con el ministro De relaciones exteriores De Alemania Y pues allí Explicando nuestro proceso Y debo decirles Que conseguí Una gran comprensión Del presidente Alemán Y haciendo votos Están por También la reunificación De Venezuela Yo en mis exposiciones Hice una comparación Una comparación Que fue Bien acogida En Alemania Así como allá En Alemania Levantaron desde hace 50 años El muro de Berlín Que separó Alemania En dos Aquí en Venezuela Desde hace también 40 años Fueron levantando Muros invisibles Que dividieron a Venezuela El muro del hambre De la miseria De la desigualdad Y esos muros Nosotros ahora Estamos comenzando A derribarlos Para reunificar A Venezuela Hicimos contactos También con Una reunión Muy interesante Con el canciller Alemán El señor Schroeder También hablando Del proceso político Del intercambio Con Alemania Posteriormente Fuimos A la alcaldía El alcalde gobernador De la ciudad De Berlín Hicimos un recorrido Por la ciudad Mirando su Modernismo Su avance Luego Fuimos al estado De Brandeburgo A la capital Es una población Una ciudad Pues adyacente A Berlín Llamada Postdam Donde se firmó Precisamente El acuerdo De Postdam Ahí estuvieron Estuvimos Estuvimos en el mismo Salón Donde Churchill Stalin Y Roosevelt Firmaron la división Del mundo Terminando la segunda Guerra Mundial Allí está El mismo sitio Lo han conservado Tal cual Allí tuvimos La suerte Pues de Reflexionar Allí corren Y se sienten Correr los vientos De la historia De tantos Acontecimientos Que signaron Este siglo XX En Europa Y en el mundo Entero Luego Inauguramos La casa De la Residencia Oficial De la embajada Ahí en Postdam Es una ciudad Muy hermosa Muy bella De esa Región De Brandeburgo Rica Región Donde por cierto Venezuela Tiene inversiones PDVSA Tiene allí Unas inversiones En una de las Más grandes Refinerías De toda Europa Y también Hicimos contacto Con estos sectores Económicos Luego Nos fuimos Al día siguiente A Roma Y esto Para mí Como católico Como cristiano Como ser humano Pues fue el encuentro Más sublime De esta gira El encuentro Con su santidad Juan Pablo II Bueno Líder Sin duda De este tiempo Del fin del siglo Luchador Insigne Por la justicia Social Que es la causa Que nos mueve Con el Papa Conversé en privado Una media hora Aproximadamente Es un hombre De una gran vitalidad Pues a pesar De los años Que han transcurrido Conserva Lo que más me impresionó Debo decirles Fue en esa relación Privada Muy cercana Fue su mirada A pesar de sus años A pesar de De aquel atentado Que casi le quita la vida Y que le ha hecho Mucha mella En su cuerpo En estos años Sin embargo Es una mirada juvenil Con picardía Con una vivacidad Preguntó por el pueblo Venezolano Cómo está Caracas Recordó las manifestaciones De cariño Que aquí Le hemos brindado Cuando ha venido Recordó mucho aquello Aquello de Papa Amigo El pueblo está contigo ¿No? Recordó a Guacarán Y su canción Del peregrino Claro Y envió pues un saludo A Venezuela Y elevó Sus oraciones al cielo Por la seguridad Por el bienestar Por la felicidad De nuestro pueblo Le garantizamos al Papa Que nuestra lucha Es la misma Es el papel De la iglesia Por los pueblos Por la justicia social Así que Yo les traigo Ese saludo Y por qué no La bendición Para todo el pueblo Venezolano De parte de su santidad Juan Pablo II Luego fuimos a Bonn Regresamos a Alemania Ah perdón Antes de irnos Conversamos con el presidente Alemán El señor Champi También Y todo su equipo El canciller Alemán El canciller italiano Y el ministro de finanzas Empresarios italianos Llegaron al aeropuerto Estaban esperándonos Con unas carpetas Tienen proyectos Para construcción De viviendas De infraestructura Igual en Alemania Recibimos a empresarios De la Siemens Por ejemplo Que están muy interesados Han sabido El plan de desarrollo Nuestro del eje Apurio-Rinoco El plan ferroviario Los planes para construir Puertos venezolanos En el Caribe Y están muy interesados En participar En todos estos procesos Volvimos después a Bonn Bueno Tuvimos unos minutos Sí De recorrido Pasamos por el Coliseo El Coliseo de Roma Qué majestuosidad Aquello Y conseguimos allí Por cierto Un grupo de venezolanos Y latinoamericanos Con los cuales conversamos Unos minutos Fuimos a Alemania De nuevo Desde Roma A Bonn Allí Cumplimos una agenda Bastante apretada Nos reunimos Con la colonia venezolana Pero qué bonito Conseguirse con jóvenes estudiantes Del proyecto Galileo De la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho Que están haciendo posgrados En Alemania Con ellos hablé unos minutos Bueno Dándoles el mensaje Venezolanista De amor por nuestra patria Que los necesitamos aquí Que regresen a Venezuela Que no se vayan a quedar por fuera Los necesitamos Están haciendo posgrados En petroquímica En bioquímica En geoquímica En biología molecular En biotecnología En ciencias políticas Y jurídicas En negociación internacional Esos muchachos Se están capacitando Y además Recibí de ellos Un mensaje de afecto De amor Que transmito A todo el pueblo Venezolano Fuimos también A la Universidad de Bonn Inauguramos la Cátedra Bolívar y Bello Con el rector de esa Que es una de las más grandes Universidades de Europa Universidad pública Y con muchos estudiantes Y profesores Venezolanos entre ellos Y latinoamericanos Embajadores de toda La América Latina Conseguimos allí De allí nos fuimos En helicóptero Hacia Hanover Ciudad alemana también De una gran riqueza Cultural Fue casi destruida En la guerra Ha sido reconstruida Y ahí se está preparando La exposición Hanover 2000 Para los meses Para seis meses Desde junio Hasta noviembre Del año 2000 Y Venezuela Va a participar En esa exposición Fuimos a sembrar La primera flor En el espacio Donde va a funcionar El pabellón venezolano Con las autoridades De Janover 2000 Y con embajadores Y muchos venezolanos Que llegaron incluso Con un cuatro Y una guitarra A cantar canciones venezolanas Eso es muy hermoso Eso refleja un poco Hermanos Esto que está renaciendo En Venezuela Y que tiene impacto allá Más allá del Atlántico Y más allá De los Alpes Y en Asia Estoy seguro Que me conseguiré Venezolanos Que han recuperado En todo el mundo El orgullo De ser venezolanos Y que aparecen Con sus cuatro Con su guitarra Con sus poesías Pintores venezolanos Me regalaron Un cuadro muy hermoso De un pintor venezolano Poesías Profesores Estudiantes Investigadores Que están en el mundo Y están emocionados Al saber lo que está pasando En Venezuela Y al tener contacto Directo con nosotros De Hannover Volamos también Y es hermoso Volar las campiñas De Alemania En helicóptero Verlos Yo tengo un sueño De verdad Cuando veo Por ejemplo Las orillas del Elba Fuimos a Hamburgo El segundo puerto europeo Ciudad alemana De las más grandes De Alemania Es un puerto fluvial Pero es uno El segundo puerto Más grande de Europa Y está sobre el río Elba No está sobre el mar del norte El mar del norte Queda a más de 100 kilómetros Hacia el norte Es un puerto Hecho sobre un gran río El Elba Canalizado Y la ciudad Todo está cruzada Por canales Entonces tú Desde el aire Ves el piragüismo En la ciudad La gente va Por agua A lo mejor a trabajar ¿No? Haciendo piragüismo Competencia Y además Hay un microclima En la ciudad Muy fresco Viento Muchos árboles Han cuidado mucho La vegetación Tienen bosques Sembrados en el corazón De la ciudad Hay cuadras Que se han reservado Para bosques De forma tal Que hay un clima Muy agradable De unos 12 grados centígrados En este tiempo Del año Estuvimos en Hanover Y yo decía Que tengo un sueño Porque uno recuerda Los grandes ríos venezolanos El Arauca El Apure El Capanaparo El Orinoco ¿No? Y cuántas cosas Podemos hacer Con esos grandes ríos nuestros Cuántos puertos fluviales Cuántas vías ferroviarias Cuántas viviendas En Alemania Las ciudades no tienen Esos grandes edificios Sino son Viviendas De dos plantas O edificios De cuatro pisos máximos Tú no ves Hay grandes edificaciones Son ciudades además Extendidas Sobre las llanuras Y donde hay Una buena distribución De la población Bueno Terminamos la noche Con una cena De gala Ofrecida por la Asociación Iberoamérica En Hanover Todos los años Invitan a un presidente De América Latina Este año Yo fui honrado Con la invitación Allí conseguimos también Delegaciones De todo el continente Embajadores Venezolanos Y sobre todo Los empresarios alemanes Que fueron de toda Alemania A esa cena Es una cena anual Yo les di un saludo Un mensaje Les expliqué con detalle Qué es lo que está pasando En Venezuela Y quedaron muchas cosas Concretas De este viaje a Alemania Quedó un compromiso De viaje Del canciller Schroeder A Venezuela El próximo año Fundamos La asociación Perdón La comisión Mixta Empresarial Entre venezolanos Y alemanes Avalada por los dos gobiernos Con mi presencia La presencia del ministro De economía de Alemania Y empresarios De ambos países Para impulsar Las inversiones De Alemania En Venezuela Y de Venezuela En Alemania Además de que Pues hicimos contactos Con inversionistas De diversos géneros Incluso hay una empresa Constructora De tractores Que tiene mucho interés En montar Una fábrica De tractores En Guayana También se habló De una alianza Chino-Alemana-Venezolana Para la construcción De todo lo que es El sistema Ferrocarrilero Nacional Hablamos conmigo Fue un grupo De empresarios El conocido banquero Nelson Messerane Estuvo el presidente Fedeindustrias Gómez Alberti Y otros representantes De sectores empresariales Así que estuvimos Conversando Con pequeños Y medianos productores De Alemania Nos conseguimos Con venezolanos Que están importando café Que llevan café De aquí de Venezuela A Hanover Bueno Y vamos a profundizar Ese comercio De carne De café Hacia Alemania Y por allí Hacia Europa Hablamos también De la modernización De Puerto Cabello Los alemanes Tienen una gran experiencia En los puertos Y también vamos a Tenemos la firme intención De incrementar Este plan de becas De estudiantes Venezolanos Para Alemania Y de estudiantes Alemanes Para Venezuela El turismo También fue un tema Que conversamos mucho Con empresas aéreas Alemanas Y con el gobierno Alemán Hay vuelos de turistas Que vienen al Caribe Y nosotros tenemos La firme intención De que Bueno Esos turistas alemanes Y europeos Que vienen Hasta el Caribe Pasen a Venezuela Bueno Con un plan turístico Que estamos desarrollando Hacia el Orinoco Hacia las selvas Hacia Guayana Nuestras costas Que son hermosísimas Nuestros grandes ríos Hablamos también De la inversión en gas Ustedes saben Que vamos a impulsar Un gran proyecto Gasífero Petroquímico Allá en Alemania PDVSA tiene Además de la refinería De Brandenburgo De la que ya les hablé PDVSA tiene Una asociación Muy grande Con una empresa Alemana Llamada La Beba Oil Y formaron ambas La Beba Rur Que está en la zona Del Rur Y es una empresa Con un gran futuro Y nosotros vamos A potenciarla De acuerdo Con el gobierno Alemán Desde el punto de vista Comunicacional Hicimos entrevistas Diversas Como tres ruedas Como tres ruedas De prensa Con los principales Diarios Canales de televisión Y emisoras de radio De Alemania Y también de Italia Así que Bueno En resumen ¿Cuántas cosas Nos hicimos? Tomamos el avión A las once de la noche Allá en En Hamburgo Tuvimos que retirarnos Antes de terminar La cena Después de mi discurso El discurso Del alcalde Del presidente De la asociación Iberoamérica ¿Y saben por qué? Por una razón De mucha De mucha importancia Que yo quiero resaltarla La disciplina alemana El avión Presidencial Y así lo dije yo En mi discurso Cosa que causó Mucha risa En los asistentes Yo les dije Me tengo que ir Porque el avión Mío es un avión viejo Que hace mucho ruido Y en verdad es así Por encima De unos decibeles Establecidos Entonces Un avión Como el que El avión presidencial No puede despegar En Hamburgo Después de las once De la noche Por normas Para cuidar El ruido En las noches El sueño De la gente Fíjate tú Eso es Admirable Y en verdad Yo no quise hacer Ninguna excepción Ni pedir excepción Así que a las once En punto de la noche El avión Fuerza Aérea Venezolana 001 Estaba decolando Del aeropuerto Internacional De Hamburgo Pasamos por Islandia Fuimos después A Quebec Canadá Pasamos de nuevo Por Bermuda Y llegamos aquí Después de un viaje De catorce horas Aproximadamente Esta Ayer en la mañana Al aeropuerto De La Carlota Donde enfrentamos De una vez Ya lo estábamos haciendo El problema carcelario Pero lo hablaremos A la mitad del programa Como el segundo tema Del día Para darle salida Martín Miguel Ángel Miguel Ángel A las llamadas Que tenemos Hoy tenemos Acá en el estudio Invitado especial Además de Miguel Salazar Que es invitado Desde la semana pasada Tenemos al comandante William Fariñas Quien es el Presidente Del Fondo Único Social Ya vamos a hablar También William Del Fondo Único Social Hermano Morocho Del Banco del Pueblo Orientados A solucionar Ese drama Que está en la calle Ahí está la gente En la calle Los atendí unos 15 minutos Antes de entrar al programa Gente que viene De Maracaibo Gente que viene Del Táchira Gente que viene De Maracay Una señora llorando Que la hija Se la van a violar Porque no sé qué No tiene quien la atienda Otra señora Que la casa Se la van a quitar Que le dieron plazo De dos días Por una deuda De un millón de bolívares Otro señor Los campesinos Que tienen tomada La sede Del Instituto Agrario Nacional Etcétera Ahí está el drama Yo hago hasta donde puedo Hasta que me reviente Si es que me tengo que reventar No me importa Mi destino a mí no me importa Para nada Absolutamente En lo personal Pero claro que no se trata De que Hugo Chávez Va a solucionar todo Yo no soy mago Ni quiero serlo Estamos creando instituciones Que no existían Estamos reestructurando instituciones Porque se trata De que solo un estado Bien organizado Instituciones Que luchen Por la justicia Instituciones Que trabajen Para el empleo Para generar felicidad Solo así Lograremos poco a poco Ir saliendo De este laberinto El Fondo Único Social Tiene esa misión Pero vamos a oír las llamadas Vamos a atenderlas Y luego hablamos De la crisis penitenciaria Y del Fondo Único Social Así es presidente Aquí tenemos la primera llamada Que nos llega Desde Valle de la Pascua Es la señora Mérida Díaz Buenos días señora Mérida Buenos días Buenos días señora Mérida Buenos días ¿Cómo está ciudadano presidente? Bueno bien Mérida ¿Qué te pasa? Que te siento como apagadita ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo está la familia? Dime Yo tengo ahorita Una dificultad En cuanto al trabajo Yo soy docente Y ya tengo Cinco años de experiencia Estaba trabajando En una escuela En el Socorro Y vivo aquí en la Pascua Hace poco Me llegó una sustituta Una Señora llamada Liz Rosalía Carpio Me fue a sustituir En el cargo mío Y yo quedé sin nada Después Posteriormente me entero Que esta señora Tiene dos cargos Como docente Uno por el Estado Y uno por la Nación Entonces a mí La señora María Antonia Oropesa La jefa de personal De la zona educativa Me ubicó En el mismo núcleo escolar Pero para una parte Que llaman Corocito Peñero Que de la Pascua Allá Son dos horas y media Luego me entero Que hay otras personas Que las han ubicado Más cerquita Y son no graduadas Y yo soy licenciada Entonces en realidad Esta situación A mí me hace sentir Incómoda Porque yo soy graduada Profesional Y me votaron Bien lejos Y otras personas Que están Que no son graduadas Están en partes Más cerca Inclusive hasta En Valle de la Pascua Y en Valle de la Pascua Todavía hay escuelas Donde yo sé Que necesitan personal Yo le dije A esta señora María Antonia Oropesa Que por favor Si me podía ubicar Aquí en la Pascua Y me dijo Que no Que podía salir Cargo donde fuera Pero era allá En Corocito Peñero Que yo me iba a quedar Y Corocito Peñero Queda a cuánto Hora y media De Valle de la Pascua No Dos horas y media En carro En carro Yo me voy Yo pago un carrito Hasta el socorro Y del socorro En una bomba Espero una cola Para llegar a Corocito Peñero Todos los días Aló Entonces yo deseara Que me ayudaran Bueno Mérida Mira Hemos como siempre Tomado nota Y a gestionar esto En todo caso Allí hay una responsabilidad Que debe ser asumida Por la Dirección Regional De Educación En primera instancia ¿No? Yo voy a averiguar El detalle Que tú me Que has denunciado De esta persona Ya tenemos el nombre ¿No? Que tiene Según tu Tu información Tiene dos cargos ¿No? Tenemos tus teléfonos Estos teléfonos Son de tu casa Mérida Sí Son de su casa Bueno vamos a gestionar esto Y ojalá podamos ayudarte Mérida La profesora Mérida Díaz A que bueno Trabaje en mejores condiciones Vamos a averiguar esto Y a gestionar Rangel Aquí tengo a mi lado Al general Francisco Rangel Gómez Ministro de Secretaría Tomando nota como siempre Para gestionar esto Ante el Ministerio de Educación Y ante las instancias regionales En el Estado Huarico Bueno también nos acompaña Señor Presidente En el estudio El jefe de la Casa Militar El general Rafael Cipriano Martínez Morales Carlos Aguilera Que hoy vino sin bigote Vino más joven Está por allí Le quitaron el bigote en Europa Sí Y también Capitán Pedro Carreño Bien Vamos a continuar entonces Recibiendo los planteamientos De la gente De la comunidad Desde Guatire Mireya Terán Adelante Señor Terán El presidente le oye Buenos días Señor Presidente Este Buenos días Mireya ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás tú Mireya? ¿Cómo sigue su papá? Mire mi amor Gracias a Dios Ayer llegué Tan pronto me bajé del avión Arranqué hacia la viñeta Y conseguí al viejo allá Oyendo música venezolana Y echando chistes Así que gracias a Dios Este Está bastante mejor En recuperación todavía Señor Presidente Mire yo soy una trabajadora De subsalud De la Gobernación De Distrito Federal Este Nosotros tenemos Una necesidad Que se nos cancele El fideicomiso Este Mire señor Presidente Muchos de nosotras Sobre todo Nosotras las madres solteras ¿Verdad? Que no tenemos De dónde recurrir más Este Yo usted Por lo menos yo Por mi necesidad Que tengo Es hablar con usted Que se nos cancele Esa deuda Mire Mi hijo ya comenzó La clase Lamentándolo mucho Pues lo tengo En colegio privado Porque hasta acá No ha llegado Es un maravilloso plan Vivo en Guatir En La Rosa Este Tengo que pagar El colegio Tengo otras necesidades Tengo muchas cosas Pues Y estoy como Al borde ya De la desesperación Este Discúlpeme Pero es la única forma Para ver Si nos oye Si no se nos cancele Esas deudas O algunas otras deudas Que se nos tenga Pero que por favor Porque no tenemos De dónde recurrir más Yo por lo menos No tengo dónde Recurrir más Bueno Mireia Lo primero que te Tengo que dar Es mi palabra de aliento Tú dices Que estás al borde Sí Hemos estado Mucho tiempo Al borde Por una o por otra razón Un poquito más De paciencia Yo voy a conversar Hoy mismo Con el Almirante Gruber El gobernador Del Distrito Federal Para que me informe De qué se trata Tú eres trabajadora De subsalud Me dijiste Sí Pero nosotros Dependemos De la gobernación Del Distrito Federal Correcto Los bomberos Todos nosotros Tiene Y tienen Les tienen una deuda Me decías De fideicomiso Sí De fideicomiso ¿Cuánto te deben A ti más o menos Aproximadamente? Mire Yo creo que son Como 800 mil Barriere Más o menos Es la deuda mía ¿Cuánto tiempo Tienes trabajando Tú allí? Yo tengo Más o menos Como 25 años Bueno Mireya Yo hoy voy a averiguar Esto mismo Y te vamos a llamar Para darte alguna respuesta Y mientras Hay la solución General del problema Que me imagino Que debe estar Afectando No solo a ti Sino a muchos Trabajadores Igual Pues vamos a ver Cómo te podemos ayudar Mientras gestionamos Estas cosas Mireya Pero ten un poquito De paciencia Más de la que estoy seguro Has tenido Y ha tenido Nuestro pueblo Durante tantos años Y ahí vamos Yo creo que Creo que vamos a salir De todo esto Pero ten mucha fe No pierdas la fe Y la fortaleza Y dale un abrazo A tu hijo Tienes Tienes un hijo Tengo un niño De nueve años ¿Está estudiando dónde? Lo tengo en un colegio Acá privado En La Rosa Ajá Este bueno Y no hay escuelas públicas Allá en Guatire A Mire de su plan No Del plan Bolívar Del plan De las escuelas bolivarianas No, no hay No hay Porque yo no voy a dejar El niño todo el día Solo en la casa O sea Claro, claro Entonces esa es mi preocupación Porque lamentándolo Muchos somos él y yo Nada más De acuerdo Dale de mi parte Un abrazo Y permíteme la bendición ¿Cómo se llama tu niño? Se llama Irán Irán Dale un abrazo a Irán Y bueno Todo va a mejorar Mucha fe Mireya Y te vamos a ayudar Seguro que sí Bien amigos Les recordamos Que están ustedes En su programa A lo presidente Los teléfonos Para que puedan comunicarse 731-3716 731-3413 Si desean enviar Un fax Pueden hacerlo Por los teléfonos 730-6934 731-1457 Nuestro email RNB2000 Arroba Hotmail Punto com Y precisamente A través de la línea telefónica Tenemos nuevamente Un contacto Esta vez Señor presidente Viene desde la ciudad De Mérida Es el señor Jesús Antonio Pacheco Buenos días Señor Pacheco Buenos días Señor presidente Buenos días Pacheco Pero usted si está Bien animado Hermano Bueno El clima de acá En Mérida Me anima un poco Para hablarle Hablar con usted Gracias a esta oportunidad Que tengo Señor presidente Y quiero informarle De que yo soy El cabo segundo De la Guardia Nacional En situación de retiro Jesús Pacheco Valero Ajá Cabo Actualmente Soy el presidente De la Asociación De Guardia Nacional Retirados Acá en Mérida Ajá Asociación que no solamente Este ha tomado al personal De Guardia Nacional Sino también al personal De tropa profesional De las demás Fuerzas hermanas Este Actualmente tenemos Un problema Que quisiéramos Planteárselo a usted En forma personal Y por este Este es el motivo Por el cual Yo le llamo Le molesto Pues por este medio Para ver Si usted nos da Una audiencia Una representación De nuestra organización El problema Que queremos plantearle Es algo muy concreto Pero quisiéramos Que fuera personalmente Por acá Hemos buscado medios Con la 22 brigada Pero usted sabe Por el cúmulo De 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 actividad Que tiene el ciudadano General Carneiro Pues Ha sido imposible Poder tramitar Esta audiencia Por ese intermedio Entonces Por eso Pues acudo Por este medio A ver si usted Me concede Esa audiencia Bueno Pacheco Cómo no Ya tenemos Tu teléfono El sistema De audiencias Pues lo maneja El ministro De secretaría El te va a llamar Y vamos a establecer Un día Una hora Que ustedes puedan venir Y ojalá nos puedas Hacer llegar Por adelantado A través de un fax Que también El te va a dar Un resumen De cuál es la solicitud Para irla gestionando Para irla adelantando En todo caso Dale un saludo A todos estos Hermanos de armas De la Guardia Nacional Y de las otras fuerzas Que están en situación De retiro Y ustedes pueden ayudarnos Mucho Los militares retirados En el plan Bolívar 2000 La atención a las comunidades Vamos a aportar Todo lo que podamos En función del país Son muchísimas Las llamadas Que tenemos En estos momentos Desde la parroquia Altagracia La señora Mari Alfonso El presidente Leoya Adelante Señora Mari Alfonso Está en línea Por favor Adelante Señor presidente Aló señora Mari Buenos días Hola buenos días ¿Cómo está? Bueno Ante todo muy nerviosa ¿Por qué te vas a poner nerviosa? Bueno porque yo he estado intentando Llamarlo tanto tiempo Ay mi amor Bueno llegó el día Pero no te pongas nerviosa Bueno como usted es un presidente Fuera de serie Es realmente emocionante Habla con usted No digas eso Un hombre solamente Luchando Mira Mari Tú vives en Altagracia Altagracia aquí en Caracas ¿No? Sí aquí al lado de Miraflores Ah sí somos vecinos Sí Mire señor presidente Usted sabe que Este Yo tengo Una carta Que se la pienso mandar ¿Ves? Pero bueno Tuve esta oportunidad hoy Gracias a Dios De poder oírlo Este Para adelantarle esto Mire yo tengo un problema Yo soy del Ministerio de Sanidad ¿Entiendes? Entonces a mí me votaron Entonces yo tengo dos años y medio Estoy sin trabajo Este Realmente Tengo un problema Que el abogado Prácticamente lo que he estado Es gastando dinero Tengo una demanda metida Ahí En los tribunales Demandaste al Ministerio Al Ministerio de Sanidad Mire ¿Y por qué te votaron? ¿Quién te votó? No Presidente Lo único que yo necesito Que usted me ayude De que eso se aligere Porque tengo Mi niña de 10 años Tengo mi niña de 10 años Y mi esposo Realmente está enfermo Entonces yo Tengo mi dinero Y yo tenía 20 años trabajando En Sanidad Y me votaron Justificadamente Yo precisamente Le pienso enviar A su despacho Que usted me ayude Y me asesore Pero oye Mari ¿Te pagaron tus prestaciones? ¿Te pagaron tus cosas? Mire Señor Presidente A mí no me han dado Ni medios De que me votaron A mí me suspendieron Mi sueldo Desde mayo ¿Desde mayo de qué? Del año pasado Y yo no he recibido Más dinero Yo A mí Todo lo que he intentado Mire Eso ha sido Lo único que hice Bueno La demanda Y a mí no me han dado Respuestas de ningún tipo Y me dicen Que eso está bueno Que tengo que esperar El 2000 No se sabe cuándo Pero el problema mío Es que yo no tengo Ya dinero A dónde sacar Bueno mira Mari ¿Y tú trabajabas ahí En qué? ¿Tú eres enfermera? ¿O qué? No Yo soy secretaria Yo trabajaba En el final De la avenida Roosevelt Al lado del padre Machado ¿Y tienes Tienes cursos De computación? ¿Tienes...? Todos mis papeles Los tengo en regla Señor presidente Porque fíjate Podemos hacer varias cosas Primero Tratar a ver A ver cuál sale más rápido Ahí vamos sacando Varios caminos ¿No? Primero Bueno ya Vamos a gestionar Ante el ministro de sanidad Este asunto Si necesitas El apoyo De algún abogado Incluso Pero en todo caso Como se trata Del mismo gobierno Pues esto es cuestión De gestionarlo A ver qué ha pasado Con el caso tuyo Y que te paguen Pues tus prestaciones Pero mientras tanto También pudiéramos Porque tú necesitas Seguir trabajando Tú eres una mujer Joven Por lo que oigo Por tu voz ¿No? Y con tu hijo Y tu esposo enfermo O tu esposo Pero ¿Se puede saber qué tiene? ¿Está muy malo? ¿Está en tratamiento? Él sufre atritis rematoide Él tiene un carrito viejo Que bueno Él ruletea ¿Ves? Pero realmente Señor presidente A mí lo que me dicen O sea Según lo que Me han dicho En los abogados El abogado que yo tengo Que él está pidiendo Mi reenganche Y mis salarios caídos ¿El abogado? Sí Yo quisiera que usted Pueda analizar Mis papeles Bueno Yo voy a pedirle Al general Rangel El ministro Que está aquí a mi lado Ajá Que decirle a un abogado De los nuestros Allá Yo tengo pues un grupo De asesores jurídicos En el palacio Ajá Que son mecanismos Para No para regalarle plata A nadie Como tú misma lo has dicho Porque no es esa la idea No Todos tenemos que trabajar Ni ustedes lo piden Porque yo sé Que hay dignidad De por medio Ni nosotros podemos hacer eso Es cuestión de organizar Microempresas A tu marido De repente puede trabajar En otra cosa Vamos Estamos gestionando Esas cosas Así que Hemos tomado nota Mari Y te prometo Que vamos a gestionar Y ayudarte En lo que podamos Y tan pronto podamos Yo le agrade Presidente Bien importante Que la gente Conozca Por ejemplo Hace una semana En el programa pasado Cuando comenzamos la campaña En favor De el voto Para Simón Bolívar Como hombre del milenio Tenía 178 votos Después de una semana Tiene en estos momentos 7.812 votos Imagínate tú Que maravilla Eso es importante Felicitaciones Un aplauso A Teresita Maniglia Y la Radio Nacional De Venezuela Claro Por la campaña Que están haciendo Y además Yo invito Yo no sé Si otros medios Lo están haciendo Teresita Pero vamos a invitar A todas las emisoras De radio del país La televisión Vamos Vamos Simón Bolívar Mire Cuando uno viaja Por el mundo Y consigue El busto de Bolívar En Washington Una estatua gigantesca Con el caballo Este Bueno Con las manos levantadas Y el sable desenvainado Cuando uno va Y habla con el Papa Y el Papa Me preguntó Por cierto El Papa Claro Él sabe Que aquí estamos Con Bolívar Frente Que Bolívar Es el jefe De esto Después de Dios Me preguntó Por Bolívar Las ideas Bolivarianas Así me dijo El Papa Y yo le eché El cuento De que se trata Pues Igual Todos los jefes De estado Estudiantes Con la cara De Bolívar En el pecho Por allá Llegaron unos alemanes Incluso Con unas franelas Con el rostro De Bolívar Y es que Bolívar Fue grande Y es grande No es cuestión De mitificarlo Mire En 1830 Hubo una revolución En París Y esa revolución Acabó con El rey Carlos X Y es importantísimo Que sepamos nosotros Para orgullo De nosotros De los venezolanos Que los estudiantes De París Y los campesinos De aquella revolución De 1830 Estaba Bolívar Muriendo en Santa Marta Y le cantaban A Bolívar En París Y en Europa Incluso Los estudiantes Y los jóvenes De París Usaban un sombrero Que lo llamaban Sombrero A lo Bolívar Un sombrero Típico De los que usaba Bolívar Y eso recorrió El mundo Entonces Bolívar Sin duda es Sin duda alguna Uno de los hombres Más grandes del milenio De este milenio Desde el año mil Hasta el año mil novecientos noventa y nueve Hombres Bueno Bolívar Hombres de la talla De Washington De Bonaparte Y Bolívar Bolívar Les lleva un tranco largo Porque Bolívar Fue libertador No fue emperador Bolívar Fue Poeta Escritor Constructor De repúblicas Así que vamos todos Yo los invito Vamos a votar por Bolívar Que la campaña va Cabalgando Como el caballo De Bolívar Vamos a una promoción Inmediatamente Teresita RNB La radio De la información Te invita A participar En la encuesta ¿Quién es el personaje Del milenio? A BBC de Londres Está haciendo Una especie De encuesta ¿No? Un concurso Mejor dicho Sobre el personaje Más relevante Del milenio En América Y Simón Bolívar Va adelante A pesar de que no hay Ninguna campaña Qué bueno sería Que todos nosotros Bueno Votemos por Bolívar Yo voy a votar por Bolívar ¿Por qué tú no lees La dirección electrónica? Para que tomen nota Todos los venezolanos Y vamos todos A votar por Bolívar Esta es la dirección Electrónica De la BBC De Londres www.bbc.co.uk Slash Spanish Slash Extra 99905 Personajes en latam.htm Somos RNB La radio De la información 28 emisoras Están conectadas Hoy con el programa A lo presidente Emisoras que son Lleve CAE Mundial Y su circuito nacional El circuito radial Continente Radio Capital FM Circuito Unión Radio Radio Rumbera Radio Aquí es 910 Radio Industrial Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Circuito Diamante En Ciudad Bolívar Radio Baila 113 En Ciudad Bolívar Radio Flash FM En Ciudad Bolívar Emisora Cultural Del Táchira Radio Difusora Venezuela Radio Luz FM 102.9 En el Estado Zulia Ondas del Mar 1380 AM De Puerto Cabello Circuito Fe y Alegría De Caracas Maracaibo Guadualito Y Campo Mata Radio Musical 94 FM En el Estado Sucre Radio Class En el Estado Cogedes Radio Carola FM 100.5 En el Estado Lara Radio Latina Estado Carabobo Radio Paraíso Estéreo En el Estado Varinas Radio Premio En el Estado Varinas También Radio Sur 95.5 De Camatagua Radio 91.3 FM El Vigía Estado Mérida Radio Sonera 105.9 FM En La Victoria Radio Tui Estéreo 106 6.9 FM En Okumare Del Tui Y Radio 1070 AM En La Guaira Este Estábamos recordando Señor Presidente Que tenemos En la lista De 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 llamadas Que usted ha tenido Que en los 17 programas Le han llamado 110 mujeres Se han comunicado Por teléfono Con usted Y tenemos un caso Como ejemplo Que en el programa Número 28 Del 1 de Agosto De 25 llamadas Que entraron Que fueron atendidas 20 eran mujeres Fíjate tú Y hombre Chico Bueno hombre La diferencia Será que se la pasan Durmiendo Vale Así es Yo lo que creo Mujeres venezolanas Hay hijos Desempleadas La gran mayoría El desempleo Del modelo neoliberal Afecta especialmente A la juventud Y a las mujeres Esos son los dos Sectores de la sociedad Que más sufren El desempleo Mujeres y jóvenes Así que Estuve conversando En Washington Yo creo que lo dije Aquí la vez pasada Con el presidente Del banco interamericano De desarrollo Y estamos Así como Vamos a abrir pronto El banco del pueblo Yo aspiro No sé si este año Es posible que sea Para el año que viene Porque para eso Si requerimos apoyo Internacional Del BID Y el BID Quiere ayudarnos Enrique Iglesia Que es un buen amigo Uruguayo Y amigo de Latinoamérica Y de Venezuela Queremos Que en Venezuela Funcione El banco De la mujer El banco de la mujer Y vamos a trabajarlo Y pido ayuda A la empresa privada A la banca privada Todo el que tenga una idea Un banco Para ayudar especialmente A generar empleo En las mujeres Porque de la mujer En torno a la mujer Giran Los hijos El marido La vivienda Las responsabilidades Así que ayudando A las mujeres A conseguir trabajo Productivo Vamos ayudando A la familia Fundamentalmente Y aquí tenemos Una nueva mujer En línea Ella es Audelina Crespo Quien está llamando Desde acá Desde el Valle En Caracas Adelante Aló Buenos días Audelina Buenos días ¿Cómo está presidente? Bien Audelina ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Bueno Bien Gracias a Dios Soy de allá de su tierra Soy de Barina Y me siento orgullosísima De ser venezolana De tener un presidente De Barina Bueno mi amor Tú sabes que los barineses Estamos en todas partes En Hamburgo Me conseguí un barinés Oye Qué bueno Gracias En Washington Está un barinés Familia de aquel Gran capitán Que fue Hilarión Larralte La Palma Compañero de Maizanta Tú sabes quién era Maizanta El último hombre A caballo Bueno dime chica Audelina ¿Cómo estás tú? Bueno bien Mire presidente O sea Yo hablo En nombre de todas Las mujeres venezolanas Que somos conserjes Presidente Porque realmente Como soy Ahorita estoy trabajando Como conserje Y he trabajado Tengo 14 años Y he cambiado de trabajo Por circunstancia De que yo veo Mucha injusticia Señor presidente En lo que es conserjería Porque por el gran déficit Y de vivienda Que hay A veces uno tiene Que conseguirse Con un trabajo O meterse a un trabajo De esto Porque no le toca De otra Pues Entonces El problema Es el siguiente Que yo veo Mucha injusticia En el maltrato Pues en el sentido De que uno Es humillado Presidente Y a veces Y a veces Por personas Hasta extranjeras O sea No veo eso Que sea justo Y entonces Yo quisiera Por favor Que usted En su nueva Constitución Hiciera alguna ley O algo Para que Se aplica De esa justicia Porque yo Incluso Yo he hablado Con un ser Y entonces Dicen No Yo no digo Nada Yo no hago Nada Porque yo soy Extranjera Estoy indocumentada No tengo vivienda Entonces yo digo Pero Oye Si hay un Dios Sobre todas las cosas Que ha aplicado La justicia Y Bolívar Es un hombre Que libertó Cinco continentes Y me siento Orgullosa De ser venezolana Y que hayamos tenido A alguien Que sacara la cara Por nosotros O sea Que seamos humillados Aquí mismo En nuestro propio país Me siento muy impotente Presidente Muy impotente Como venezolana De sentir Que a veces Yo tenga que poner Un aviso En la puerta Para decir Que yo estoy En el baño Entonces yo no lo veo Justo presidente Bueno Audelina Igual no lo vemos justo Ni lo sentimos justo Y por eso Por eso son las luchas De esas luchas A las que tú Señalas Las luchas de Bolívar Y las luchas de hoy Nosotros queremos Y yo hago un llamado A todos los venezolanos Y a todo el que viva En Venezuela Sea nacido aquí O nacido en otras latitudes Que venga para acá Sea cual sea Su nivel económico Sea cual sea Su color de piel Su grado De educación Pues Hay que dar Ejemplos de humildad Todos tenemos Que dar un ejemplo Grande de humildad Tenemos que Hacer un esfuerzo Muy grande Por sentir Y saber Que como dice La ley de Dios Hay que amar Al prójimo Igual que a uno mismo Y no hacerle a nadie Lo que uno no quiere Que le hagan a uno A nadie le gusta Ser humillado Así que yo hago un llamado A todo aquel Que pudiera estar Bueno Afectando El honor O la dignidad De otro Y en el caso Preciso de Audelina Pues Audelina Que trabaja Y quiere ayudar Pues hago un llamado A todo aquel Que pudiera estarla Humillando O maltratando Que no lo haga Primero por respeto Al ser humano A la dignidad Y segundo Porque bueno Es una violación De una ley Yo voy a Audelina A hacer contacto contigo Vamos a A ver que tú nos expliques A un abogado nuestro El caso Y bueno Para conversar Conversar con Con las personas Que pudieran estar Atropellándote Y tratar de que haya justicia Pero el caso tuyo Es el caso De millones de seres humanos En la tierra En todo el planeta Por eso son nuestras luchas Para lograr un sistema Económico justo Un sistema social Donde no haya discriminación Y sobre todo Que se restituya El valor del ser humano El rescate De la esencia Del ser humano Del hombre De la mujer Y del niño Audelina Nuestro afecto Nuestra solidaridad Y debo jurarte Que por sentimientos Como el que tú tienes Es que nosotros Estamos aquí Luchando por la reivindicación Del ser venezolano En la constitución Que debe estar lista pronto Ayer me reuní Con don Luis Miquilena Con Aristóbulo Isturi Y ya ellos Lo anunciaron al país Las comisiones De trabajo De la asamblea Ya entregaron Sus propuestas A la comisión Constitucional La constitución Debe estar lista Para octubre Este mismo mes La redacción El 12 de octubre Día Del El mal llamado Descubrimiento Yo creo que ese es El día más bien De la De la venezolanidad De la Latinoamericanidad Del día nuestro Pues de redención Nuestra De nuestras luchas De tantos años Bueno Van a entregar Ya la constitución Redactada Yo no estaré En el país Para esa fecha Pero mi presencia Gracias a Dios No es indispensable Ahí está una asamblea Trabajando Oyendo a todos Hasta los indígenas Todos los sectores Han estado exponiendo Sus ideas En esa constitución Audelina Va a estar con mucha Claridad y profundidad Señalado Los derechos Del hombre Los derechos Del ser humano Los derechos Del ciudadano Le vamos a dedicar Un peso muy grande Y tú sabes Que yo he propuesto La creación Del poder moral Que la asamblea Parece que lo ha llamado Ahora el poder ciudadano Me da lo mismo No me importa Que lo llamen Poder moral Como lo llamaba Bolívar O como yo lo he llamado Si es el poder ciudadano Si es el poder ciudadano Pero lo más importante No es como se llame Es un poder establecido Un cuarto poder del estado Un nuevo estado Que empezaremos a construir En el 2000 En el año 2000 Para que ese poder Moral Ciudadano Vele por los derechos De Audelina Y de las mujeres Y de los hombres Y los niños De toda Venezuela Y de todo el mundo Pero en este caso En Venezuela en particular Y el 14 de octubre Se inician Los debates plenarios De esta asamblea De manera que ya Habrán entregados Todos los informes Por parte de las respectivas Comisiones Ya va a plenario Todo este temario Que han preparado Les recuerdo Los teléfonos 731-3716 731-3413 Para que ustedes Se comuniquen Con el señor Presidente de la República Son las 9.56 Minutos de la mañana Y tenemos en línea En estos momentos Al profesor Lidio Olivares Desde Altamira Buenos días Aló Buenos días Hola profesor Mucho gusto En conocerlo telefónicamente Lidio Lidio Olivares ¿Cómo estás Lidio? Adelante Lidio Buenos días Yo soy profesor jubilado De la Universidad de Zulia Y me he dedicado Desde mi jubilación En el 94 A la investigación Y experimentación Con agricultura biodinámica En mi finca Tucán de Luna Ubicada en las selvas nubladas De Toronto y Estado de Mérida Y como yo cumplo años mañana Yo le quiero pedir un regalo a usted Feliz cumpleaños profesor Gracias ¿Cuántos cumple? Díganos 59 Ah pero que bueno Está jubilado Sí Está muy joven El regalo que yo le pido Es que me permita donar A la nación parte de mi finca Para la creación De una escuela Granja experimental Lugar en el cual Los niños de la patria Encuentren refugio Y formación En las técnicas De la agricultura ecológica Yo no solamente Yo no solamente quiero ceder Esos terrenos Sino que pretendo Brindar mi Asesoramiento Y mi experiencia En la elaboración Del proyecto Y además Ofrecer mi colaboración En el desarrollo Del mismo Y eso Porque creo Que es posible Construir Una escuela piloto Que genere Los nuevos Agricultores De esta patria Que estén en armonía Con la naturaleza Y con el ecosistema Para garantizar La continuidad De la vida En este planeta Que palabras tan hermosas Livio Que a mi De verdad Te lo digo Sin que me quede nada Por dentro Como dice Decía aquel Aquel animador Carlitos González Ajá Carlitos González Una gran emoción Y a todos los que estamos Oyéndote A todos Millones te están oyendo Livio Esa disposición Yo Cada vez que oigo Cosas como la que tú dices Es que me Me fortalezco Mucho más Y por dentro Me repican Las campanas De la esperanza Porque vamos a salir De esto Con el amor Y el afecto De todos Livio Fíjate tú Vamos a hacer lo siguiente Hermano Por casualidad Que a lo mejor No es casualidad Tú cumples Año Mañana Lunes 4 ¿Verdad? Sí Ok El día 7 Yo voy a ir a Mérida Te invito Vámonos juntos Te vas conmigo En el avión De acuerdo Y a cuántos minutos De la ciudad Queda tu finca Queda Minuto No, no Queda en la parte Sur del lago Y norte Merideño Ah, queda En la franja Panamericana Piedemonte Andino Norte De acuerdo Y sur del lago Mira como a 25 El lago de Maracaibo Ok Pero es Estado Mérida Es Estado Mérida Jurisdición Mérida De la ciudad de Mérida ¿Ya cuántos kilómetros Crees tú que hayan? Bueno, por la Panamericana Que ahorita está un puente Caído allí Y que espero que lo reparen rápido El puente del río San Pedro Ajá Donde es tributario Uno de los ríos Que nacen allá en mi finca Ajá Porque ahí hay una cuenca Que hay que preservar Para la posteridad ¿Cuántas hectáreas Tiene tu finca Libio? Tiene 280 hectáreas Ajá Esa tierra es maravillosa Sí, son privilegiadas Por la naturaleza Sí Bueno, queda como ¿Cuántos kilómetros? Calcula tú más o menos Bueno, queda exactamente Por la Panamericana Día El Vigía Queda como a 90 kilómetros A 90 kilómetros Bueno, yo voy a Mérida Vamos a coordinar Te va a llamar el Ministro Rangel Porque yo voy a Mérida Un viaje muy rápido Me acompaño A la inauguración De la Asamblea Anual De Fede Industria Vamos a tratar No me quiero comprometer En este momento Pero vamos a calcular El tiempo Porque pudiéramos ir En helicóptero Tú irías con nosotros Vemos, aterrizamos Allá unos minutos Yo me llevo A gente del Plan Bolívar 2000 Y empezamos ya Hermano De acuerdo De acuerdo Sí Entonces te va a llamar El General Rangel Hoy mismo Al terminar el programa Para que hagas contacto Con él Te invito Que me acompañes a Mérida Y vamos a hacer Todo lo posible Para este mismo jueves Aprovechar Esa coyuntura De tu cumpleaños De mi viaje a Mérida De tu gesto humanitario Y para que tú puedas Ayudarnos en ese proyecto Hermoso De los niños de la patria Gracias Livio Déjeme decirle Una última cosa Porque tuve un contacto Hace dos días Con el ingeniero Igor Aria Que es director general De la fundación Ciara Y él me manifestó Que está dispuesto A asumir el proyecto Como escuela piloto Para la formación De la nueva generación De agricultores En el país De acuerdo Esa puede ser Una maravillosa alternativa También tenemos aquí al lado Al comandante Fariñas William Fariñas Del Fondo Único Social Que también tiene que ver Con esto de los niños De la patria De la escuela bolivariana Así que por esta vía Ahí combinamos acciones Vamos a hacer una acción Coordinada Tú nos ayudas en el proyecto Con tu experiencia William ¿Qué te parece la idea? William que no ha hablado nada ¿Vale? No Adelante William Bueno bueno De verdad que me complace Escuchar esta iniciativa Del profesor Livio Y de verdad que eso Como dice el presidente Estas son las cosas Que nos animan En esta lucha Y especialmente Dedicada a los niños De la patria Así hemos tenido Pues tantas intenciones Y me parece extraordinario Este gesto Este profesor Livio Y de verdad que me complace Y bueno señor presidente Nosotros estamos dispuestos Realmente como guerreros De esta lucha A este trabajo Que se va a iniciar Y desde el Fondo Único Social Precisamente Vamos a dar el apoyo Para la creación De esta escuela ecológica Especialmente Uno de los paradigmas De este nuevo milenio Es decir Que el ser humano Pueda convivir con la naturaleza El ecodesarrollo Como planteamiento Que son paradigmas Que estamos trabajando Desde el gobierno Bien Me parece que eso son Esa es una vía Extraordinaria Vamos a estudiar este caso Que pudiera ser uno Un caso de muchos Que irán saliendo En el camino De reconstruir La sociedad venezolana Gracias Livio Les recuerdo amigos Que este es el espacio Más escuchado En todo el país Hoy están Enlazadas 28 emisoras Comerciales Y es el único Espacio en el mundo Donde un jefe Del estado Conduce su propio Programa De opinión Escucha señor Presidente Si en ma Te estoy oyendo Te estamos oyendo Dime Bien Le estoy hablando En nombre de mi hijo Que es un joven De 25 años Que presenta Una pérdida auditiva Parcial Por lo cual Evidentemente Él no puede hablarle Al teléfono Bien El caso mío Es el siguiente Mi hijo Es un joven Que está cursando La carrera De computación Está en este momento En el cuarto semestre Adicionalmente A eso Tiene estudios Particulares Cursos particulares Que él ha hecho En la carrera Como es el de especialista En redes Arquitectura De microcomputador Programador Analista Bueno Algunos otros cursos Que lo han ayudado A capacitarse La situación Es la siguiente Nosotros suponemos Que por su problema Auditivo El joven Ni hijo Está siendo víctima De la discriminación Que generalmente Afecta A las personas Que como él Padecen de alguna limitación Por lo cual Le ha sido Imposible Conseguir empleo En la empresa privada Es este el motivo Por el cual Me estoy dirigiendo A usted Para ver la posibilidad De conseguir una ayuda No económica Sino la posibilidad De conseguir La oportunidad De un empleo Para él Bueno Enma Ahora fíjate una cosa Una pregunta Que te quiero hacer Ya que tú planteas El caso Pues públicamente Él envió Una correspondencia Pero nunca Pero nunca Hemos recibido Respuesta Bien Él se le envió A Miraflores De acuerdo Vamos a revisar Vamos a revisar A ver dónde está Esa correspondencia A lo mejor Si usted pudiese Ver su Él le envió El currículum Y la carta Donde entre otras cosas Le plantea Esta situación Como la que yo Se lo estoy haciendo Saber De acuerdo Mira Enma Un asunto Mientras Le buscamos la pista A la carta Que son tantas Que bueno A veces se acumulan O se tardan un poco Pero fíjate tú Desde el punto de vista Médico No hay alguna Posibilidad De que tu hijo Recupere Con alguna Prótesis Algún tipo Le estoy diciendo Señor presidente Él es un joven De 25 años Él ha estudiado Todo su vida Él está muy bien Capacitado De acuerdo Él utiliza prótesis De acuerdo Lo que único Es que su daño Su daño auditivo Este Bueno Hasta donde Hasta donde sabemos No tiene No tiene reversa Es decir Tiene que seguir Con los aparatos auditivos Pero él es una persona Que tiene un coeficiente Intelectual muy alto Y una gran capacidad Ya Gracias a Dios Bueno y además Hay que felicitarlo Por encima De esa limitación De toda la vida Pues se ha preparado Y se ha capacitado Muy bien preparado Como tú lo dices Te felicito Pero lamentablemente Usted sabe que No solamente en nuestro país Yo creo que esto es A nivel mundial Que a las personas Con alguna limitación Se les hace casi que imposible De ubicarse En la empresa privada De acuerdo Fíjate lo que Lo que podemos hacer Hay que evaluar Hay que evaluar Bueno Su currículum Necesitamos buscarlo Vamos a ubicarlo A ver donde anda Tenemos algunas Posibilidades No muchas Porque tú sabes Que tampoco vamos A ampliar mucho La burocracia Más bien estamos Reduciéndola A su mínima expresión Pero tu hijo es Me decías Tu programador Analista Tiene una serie De condiciones Está en la universidad Está en el cuarto semestre De la carrera Ya está Le falta muy poco Para graduarse Como técnico superior En computación De acuerdo Entonces fíjate Lo que vamos a hacer Vamos a decirte El día y la hora Para que tu hijo vaya Y sea atendido En el palacio Una entrevista Y pudiéramos El fondo único social Por ejemplo Nosotros necesitamos Promotores Planificadores Analistas Para darle El mayor nivel Técnico posible A estos mecanismos De asistencia Y de ayuda A la población También estamos Creando el banco Del pueblo El ministerio De ciencia y tecnología Con el amigo Carlos Genatio Es decir Ya que el cumple Esa serie de requisitos Y tiene ese alto Nivel de preparación Estoy seguro Que podrá ayudarnos Muchísimo En estas labores Que estamos adelantando Para restituir La justicia Y los derechos De todos nosotros Así que Gracias por tu llamada Enma Y estoy seguro Que vamos a ayudar A tu hijo No es que lo vamos a ayudar Que vamos a proporcionarle La posibilidad Para que él Ayude al país Y para que sea Como tiene que ser Un hombre digno Y útil a Venezuela Presidente Un valor nacional Eudis Villarreal Un nuevo valor De la canta criolla Le envía Este par de CD Para que por favor Los oiga cuando tenga tiempo Por supuesto Eudis Villarreal Pues muchas gracias Aquí hay canciones Es así como nacen No tenías 14 años Yo no te niego Dolor de ausencia Esto como que es un guayabo Vamos a ver Vamos a oírlo Eudes Muchas gracias hermano Agradecido Señor presidente Esta semana Que termina Hemos estado viviendo Prácticamente Un drama Bastante dantesco En la situación Carcelaria En Venezuela Esto obligó Inclusive A que usted En su viaje Por Europa Tomase una decisión De pedirle A la asamblea Nacional Constituyente Pues la intervención En este problema Que realmente Ha estado ocasionando Unos resultados Bastante trágicos A nivel nacional Ya se hablan de Cerca de 90 Los reclusos Que han muerto En esta situación Quisiéramos conocer Pues La opinión Que usted tiene Sobre este Grave problema Que vivimos En nuestras cárceles Si fíjate tú Que la primera opinión Que yo puedo emitir Es que este es uno De los Este es un reflejo El problema carcelario Es un reflejo De la podredumbre Nacional En muchas áreas Durante muchos años Se fue acumulando Y es un problema Recurrente Explosivo Latente Por todas partes Yo estuve Dos años Y un poquito más En la cárcel De Yare Y aunque estábamos Separados Lo he dicho Por una pared Por una reja Pues uno Uno sentía Y vivía Percibía Aquel drama terrible A través de Bueno la vista Los sentidos El oído Cartas que nos llegaban De la parte alta De la cárcel Familiares de los presos Que hacían contacto A la entrada Con nuestros familiares Y nos mandaban Cartas Solicitudes Yo recuerdo Cartas Un señor Que me decía Tengo 20 años Aquí y no tengo juicio Ni nadie me saca Un tribunal ¿Qué hago? ¿Quién me asiste? Estoy muriéndome En vida Decía Con tres hijos Con una mujer Allá afuera Pasando trabajo Asimismo Jóvenes Hombres De todo De todo De todo el país Allí concentrados Además viviendo En una celda De tres metros Por dos Veinte Y hasta treinta Hombres allí Hacinados Sin agua Sin los servicios Básicos Entonces El problema Es bastante Bastante grave Y te repito Les repito A todos Pues recoge La podredumbre De todo un sistema De todo un sistema Salvaje Porque en verdad Aquí las cárceles Quedaron para Bueno para los pobres ¿No? Para los que no tienen Derecho a defensa Ni tienen recursos Para pagar un abogado O para comprar Un juez corrupto Como muchos Lo han hecho A lo largo de estos años Así que esos son Depósitos de pobres Y de gente Que es abandonada Ahí a la buena De Dios Y del diablo Porque el diablo Anda también Haciendo de las suyas Igual Y aprovechando Quizás cuando Dios Tiene que hacer En otras partes Entonces él Ataca duro Y hace de las suyas ¿No? Sin derecho A la defensa Por tanto Sin justicia Un poder judicial Carcomido Por la corrupción La ineficacia La insensibilidad Una fiscalía Que durante años No ha cumplido Con su obligación De velar Por el cumplimiento De los derechos humanos Unas mafias Carcelarias Que se fueron Enquistando allí Partidos políticos Y mafias Que se adueñaron De las cárceles Durante años Desde los altos Funcionarios Del poder judicial Y de los organismos De justicia Del estado Del gobierno Hasta vigilantes Civiles Y hasta también Militares Que fueron conformando Verdaderas mafias Que trafican Con drogas Que le venden A los presos Licores Drogas Armas De todo tipo Prostitución Es decir Ahí hay un Es un antro De verdad Ahora Nosotros Desde el comienzo Del gobierno Hemos tomado Varias iniciativas Para tratar De entrarle Al problema Yo recuerdo Al comienzo Del gobierno Fuimos a Yare Y a otras cárceles En un plan De desarme Pues se recogieron Algunas armas El problema Está latiendo Allí Le hemos pedido A la fiscalía Desde el comienzo Del gobierno Que se meta En las cárceles Al poder judicial Le hemos solicitado Celeridad En los juicios En los defensores Públicos Ahora el problema Pues por supuesto Lo que pasa Es que las instituciones Del estado Están allí todavía Están allí La fiscalía Es la misma Es la misma fiscalía Con sus graves defectos De muchísimos años El poder judicial Es el mismo Todavía Eso no ha cambiado Aún De allí La importancia Vital de la asamblea Nacional Constituyente Porque solo A través de ese mecanismo Es que podremos Cambiar a fondo Esas estructuras Carcomidas Por la ineficacia Por la insensibilidad Humana Y por la corrupción Como el poder judicial La fiscalía Y todas estas instituciones Ahora Claro que mientras La asamblea constituyente Está haciendo este trabajo Que lleva a su ritmo Es un proceso No podemos hacerlo De un día para otro Se han tomado Algunas acciones El problema Fue potenciado Y nosotros lo decíamos Desde aquí mismo Lo dijimos Y debe estar grabado Cuando en el mes de junio Entró en vigencia El nuevo código orgánico Procesal penal Ya nosotros Todos nuestros Mecanismos De inteligencia Y de previsión Alertaban Los tableros Se prendieron Y se pusieron En rojo Y nosotros El ministro Del interior Y de justicia El procurador General de la república Dio unas declaraciones Muy buenas Al respecto También solicitando A la fiscalía Que ahora tiene Una gran responsabilidad En esto En función Del nuevo código Al poder judicial Que tomaran Su papel Y que asumieran Sus responsabilidades Porque en verdad Es una gran Irresponsabilidad Que habiéndose Decidido El nuevo código Y habiendo Habido un año De tiempo Para preparar Las instituciones Para prepararse Y meterse En las cárceles Y garantizar La aplicación Justa Del nuevo código Pues no se hizo Aquí nadie Se preparó Para A profundidad Para la puesta En marcha Del nuevo código Orgánico Procesal Penal Entonces ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues los presos No están aislados Del mundo Ellos leen Periódicos Los familiares Van a visitarlo Oyen radio Ven televisión De vez en cuando Entonces En las cárceles Comenzó a generarse Desde el mes de mayo Y abril y mayo Ante la inminencia De la entrada En vigencia Del nuevo código Orgánico Procesal Penal Comenzó a generarse Esto que llaman Una matriz de opinión Dentro de las cárceles De que los presos Iban a comenzar a salir Rápidamente Por Bueno Por el nuevo código Esto empezó a generar Tensiones No hubo de verdad Los mecanismos Inmediatos Para que Estas organizaciones Del estado Estas instituciones Asuman a fondo Su responsabilidad Y explotó el problema Explotó el problema Violencia desatada Incluso Hay cárceles Donde han ocurrido Cosas como esta Presos que Han sido liberados Bueno Por los mecanismos Que se han puesto En marcha Y antes de que salgan Los matan No Cosas así como De aquí no sale nadie O salimos todos O no sale nadie Las cárceles Me informaba esta mañana Muy temprano El ministro del interior Y justicia Y el viceministro Estaban en la casona Temprano Informándome Así como ayer También lo hice Con el ministro Y con el presidente De la asamblea constituyente Con el constituyente Tarek William Zapp Quien está coordinando Esta comisión Interinstitucional Que se nombró Antier A instancias Del gobierno Y de la asamblea constituyente Pues me estaban informando De los detalles De todo lo que hicieron O han hecho En estos dos días Y a eso me quiero referir Un poco Primero Es muy importante Evidenciar Que hay un Un consenso Ahora Que hay una capacidad De De buscar soluciones De consenso Porque el problema No es del gobierno Nacional solamente Ni el gobierno Solo va a poder Solucionar este drama Repito Se nombró Una comisión Interinstitucional Donde están Representada La asamblea nacional Constituyente La iglesia católica Las ONG El ministerio De interior Y justicia Algunas universidades Es decir Expertos Más bien Estudiosos Del tema De la criminología El consejo De la judicatura La fiscalía general De la república Y están Pues Ayer Entraron A cuatro De los penales Más comprometidos En todo el país Por aquí me dieron Algún informe De lo que ayer Este plan de atención Integral De lo que ayer Pudieron hacer Ya han ido Y no hubo Y esto es importante No hubo Ni un solo Altercado En estas cárceles Por donde comenzó Ayer En los centros Penitenciarios El rodeo uno De la región capital El centro Metropolitano En los valles Del tuy Yare uno El centro Penitenciario De barcelona Y la penitenciaría General de venezuela Eso se hizo Ayer sábado A partir de las Seis de la mañana Cuatro comisiones Al mismo tiempo Ingresaron Ingresaron Con sacerdotes Con jueces Unos jueces De ejecución Y control Que prevé El nuevo código Orgánico Procesal penal Y se están tomando Diversas medidas Una de ellas Es el desarme Una requisa La guardia nacional Por supuesto Apoyando a la comisión Una requisa Donde se decomisaron Centenares De armas De fuego De los llamados Chuzos Drogas Ahí aparece De todo Otra situación Que se detectó Desde hace tiempo Está detectada Pero ahora Se está corrigiendo Es que Bueno Los mismos presos Tienen los candados Y ellos salen Y tienen el control interno Pues Hemos estado En diálogo No hubo ningún atropello Ni lo habrá Y en esto He sido yo muy claro Y esta mañana Insistí en esto No se trata De un trato Inhumano De que vamos a entrar A atropellar A los presos No Se trata de llamarlos Al diálogo De poner orden allí De incrementar La vigilancia Interna En las cárceles El control De las llaves De las celdas De la comida La atención Al procesado Ustedes saben Y ese es otro drama Que 80% De los presos Venezolanos Son procesados Es decir No están condenados Y algunos No tienen derecho A la defensa Ni tienen abogados Ni los llevan Nunca a un tribunal Así que Se han designado Un número importante De jueces de control Y de ejecución Y han comenzado ayer A revisar 6000 expedientes De procesados Y seguramente En los próximos días Comenzarán a tomar Decisiones En función De esa revisión Expediente Por expediente Ahora yo quiero Ser muy claro También Ahí no Por supuesto Saldrán Algunos presos Pero aquellos Que tienen Delitos O faltas primarias Es decir Que por primera vez Han incurrido En delitos menores Todo aquello Aquellos presos Por homicidio calificado Por tráfico De drogas Por atraco A mano armada Y por hurto Y por delitos De ese tipo Por violaciones No van a salir Por supuesto Pero si van a ser Tratados De otra manera Se comenzó a hacer Y esto tiene ya Varias semanas Un proceso De clasificación A los presos Hay que clasificarlos Los de Los que no tienen Ninguna peligrosidad Los de mediana Peligrosidad Y los de máxima Peligrosidad Y no esa especie De ensalada En la cual Viene funcionando Esto hace mucho tiempo Que están todos juntos Sin ningún tipo De clasificación Vamos a pedirle Mayor apoyo Hasta donde se pueda La iglesia A través de los capellanes En las cárceles Esto hace mucho bien El mensaje espiritual Los tribunales Que se apersonen A través de estos jueces Que ya han comenzado A trabajar Con mayor celeridad Vamos a estar Y en esto quiero ser También muy firme A continuar una lucha Contra las mafias Penitenciarias Sean cuales sean Sus niveles Para que vuelva Pues poco a poco El espíritu De humanidad A las cárceles Yo estoy seguro Y en esto pido también La comprensión De los presos Como siempre he dicho Recuerden que hay una vida Aquí afuera Y ustedes tienen Todos Porque en Venezuela No hay ni pena de muerte Ni hay prisión perpetua Así que todos Sea cual sea La falta o delito Que hayan cometido No pierdan la esperanza De volver a la calle Hemos también Estado revisando Con los familiares De los presos Y en esto quiero también Insistir Por primera vez En mucho tiempo Se han incorporado A esta comisión Interinstitucional Familiares De los presos Y han estado También gestionando Soluciones Y esto va a ayudar Mucho En ese diálogo Del preso Con la autoridad Para buscar Una solución De consenso Hay una serie También de beneficios Para los condenados Porque los que No van a salir Tampoco es que vamos A condenarlos a muerte O a que se pudran En las cárceles O a que continúen ahí En el estado En que han venido Estando en los últimos 30 o 40 años No He ordenado Que se atienda En prioridad Los casos Del beneficio Por ejemplo Del trabajo Esos mecanismos De motivación Para los presos Que tienen buena conducta Bueno Que puedan salir A trabajar En una empresa Y que regresen En la noche Eso existe Pero hay que aplicarlo Con mayor dinamismo Y mayor amplitud Y esta responsabilidad Recae ahora Sobre los jueces De control Y sobre los jueces Que están tratando De seguimiento De ejecución Y de control Que están siguiendo El caso De cada uno De los presos Así que Yo estaré atento Desde Alemania Cuando vi la noticia De algunos muertos Que hubo en las cárceles Inmediatamente hice contacto Con el presidente De la asamblea constituyente Con el ministro del interior Les pedí Ellos ya venían trabajando Aceleraron Hicimos esta comisión Y yo tengo una gran fe Y pido colaboración A todo el país Porque este es un problema De todos nosotros Las cárceles venezolanas Son reflejo También de la sociedad venezolana Del humanismo Que tiene que Volver Con mayor fuerza A ocupar El centro De toda la acción Del Estado Y de toda la acción De la sociedad Ahora esta comisión Presidente ¿Se mantendrá En el tiempo O tiene un lapso Determinado Para presentar su informe Para buscar Las soluciones definitivas? Mira esta comisión Martín Muy buena tu pregunta Va a trabajar En una primera Acción Una primera fase Por 90 días Comenzó Apenas ayer Y se va a mantener Los meses de octubre De noviembre Y de diciembre Y el objetivo Es que en el mes De diciembre Tengamos un Mucho más alto Nivel de humanización De las cárceles Que haya salido No van a salir Los 5 mil Los 5 mil 500 Presos Cuyos expedientes Se están revisando Pero una parte De ellos Saldrá Estaremos pendientes De ellos Otra parte Será A lo mejor Reubicada Y los que se queden En las cárceles Serán atendidos De una mejor manera Pero será Hasta diciembre Esta primera fase Hasta el mes de diciembre Hasta fin de año Y claro que El año que viene Habrá un nuevo Poder judicial Comenzaremos a hacer Reformas en el Poder judicial En algunas de las Principales leyes Que tienen que ver Con esto Reforzaremos La vigilancia Interna Esto es importante Me informaba El viceministro De justicia Esta mañana Que se están formando Ochenta y tantos Vigilantes Con una preparación Especial Para dejarlos En las cárceles Más conflictivas Están recibiendo Una preparación especial Y dentro de pocas semanas Van a graduarse Un número aproximado Más de 60 Vigilantes Para las cárceles Porque también es cierto Lo siguiente En algunas cárceles Hay dos mil presos Y apenas hay tres vigilantes Entonces hace falta También vigilancia Y personas bien Capacitadas para esto Una mejor vigilancia Una reestructuración Interna De las cárceles Son 160 Vigilantes 160 Corrijo el número Me indica el general Rangel Que son 160 Un poder judicial El poder moral O como se llame Ciudadano Con una fiscalía Que de verdad Tenga mayor capacidad Estas son acciones Coyunturales Las que estamos tomando Este plan de tres meses Pero el problema Es estructural Y ya habrá que solucionarlo Poco a poco Y en el mediano plazo A través de las nuevas instituciones De la quinta república Les recuerdo a todos nuestros oyentes Que hasta el momento 112 llamadas Ha recibido el señor presidente En los que va de programas Sin por supuesto Incluirlas del programa de hoy Pero aquellas personas Que traigan mensaje Que requieran entrevistarse Con el señor presidente Que traigan cartas Telegramas Pero aquellas personas Que traigan mensaje Que requieran Entrevistarse Con el señor presidente Que traigan cartas Telegramas Etcétera Pueden perfectamente También ser atendidos En mesas especiales Que han sido instaladas En la plaza bicentenaria En el palacio de Miraflores Es decir Si el presidente Por razones de tiempo No puede atenderles A las personas que vienen Pueden ir al palacio de Miraflores Y hay personal adiestrado Y con la disposición especial De atenderles inmediatamente También queremos recordarle A nuestros amigos oyentes Que envían cartas, faxes O e-mails Acá a Radio Nacional de Venezuela Para la atención Del señor presidente Que todo este material Es entregado Al presidente de la república Y a todo su equipo social Que lo asiste Y entonces Bueno Poco a poco Se va dando respuesta A este cúmulo de información Que llega a diario Acá a los estudios De Radio Nacional de Venezuela 10, 25 minutos En la mañana de hoy Presidente Otro tema importante Bueno mira Yo creo que Llegó el momento De que conversemos Sobre el Fondo Único Social Como yo les dije Al comienzo del programa Aquí tenemos con nosotros A William Fariñas Quien es el presidente Del Fondo Único Social Es un organismo Que hemos creado Recientemente Por decreto ley Dentro del marco De la ley habilitante Y está adscrito Al nuevo ministerio De salud Y desarrollo social Este fue Yo tengo una gran esperanza Y así se lo dije anoche En una reunión Extraordinaria Que hicimos Con William Fariñas Quien es un hombre De una gran sensibilidad Una gran disciplina Una inmensa capacidad De trabajo Él hasta ahora Ha venido dirigiendo Con mucho éxito El Fondo de Fortalecimiento Social Pero ese fondo Ahora va a ser parte Del Fondo Único Social En un esfuerzo De integrar esfuerzos Y recursos Para ser más eficaces En la atención A los más necesitados Este es instrumento Para atender A los más necesitados En tres áreas fundamentales La salud integral La educación Y el impulso A la economía Popular competitiva Es decir Las microempresas Y las cooperativas Para ir generando empleos De todos modos William Fariñas Y la directiva Que se ha venido conformando Ya tienen un plan De trabajo Y yo le voy a pedir A William Pues de nuevo La bienvenida A este programa De aló presidente Desearte William A ti y a tu equipo Pues el mayor De los éxitos En esta nueva Y más grande Misión Y un gran reto Para atender A nuestro pueblo Yo tengo una gran fe En que mi angustia Esa que cargo A diario De tantas solicitudes Que nos llegan Y que no podemos Atenderlas todas Y tan rápido Y con la urgencia Que requieren La mayor parte De los casos De salud De vivienda De desempleo Niños abandonados Mujeres Ancianos Etcétera Yo tengo mucha fe En que ahora Mi angustia Va a bajar un poco Porque va a haber Una institución Mucho mejor organizada Que no existía Para atender En prioridad Y en todo el país Porque el Fondo Único Social Va a estar disperso Por todo el país Atendiendo Estas necesidades Bienvenido William Y bueno Son los micrófonos tuyos Para conversar un poco Y sobre todo Orientar a nuestro pueblo Que es el Fondo Único Para que va a funcionar Como va a funcionar Donde va a funcionar A partir de cuando Va a funcionar Adelante William Bienvenido Bueno nuevamente Muchas gracias Señor Presidente Buenos días A todos los compatriotas Por esta oportunidad De hacer llegar Pues el mensaje oportuno De lo que es El Fondo Único Social En primera instancia Bueno Señor Presidente Como usted lo ha dicho El Fondo Único Social Es un organismo Que va a concentrar Va a concentrar Toda la captación De los recursos financieros Que el Estado va a disponer Para la inversión social En esta oportunidad Nosotros estamos haciendo Todo un inventario De los programas sociales Que tiene el Ministerio De Salud y Desarrollo Social Para reforzarlo Fortalecerlo Descubrir cuáles son Las debilidades Por supuesto Articular mucho Una de las grandes debilidades Señor Presidente Que tenemos en esta lucha Por articular esfuerzo Es precisamente De que muchos De los programas Están desarticulados Asimismo Se apunta mal No se focaliza Ni se le da la cobertura A la atención Que tienen los programas sociales Y la idea Pues es precisamente Buscar esa armonía Buscar esa integración De esfuerzo Nosotros estamos ya Haciendo todo Un cúmulo de actividades Y tenemos una asistencia Bien oportuna En esta semana Tuvimos una reunión Con unos representantes Del Banco Mundial Que tienen toda una experiencia A nivel mundial De cómo se administran Los fondos únicos sociales Para que tengan éxito Y puedan llegar Su cobertura A toda la población En especial Señor Presidente El fondo único social Está concebido Dentro de esta visión De lo que es El proyecto Bolívar 2000 En su segunda fase Pro patria Que es precisamente Una de las angustias Que usted mismo Ha mencionado Es la situación del empleo En este particular El fondo único social Va a ser una inversión Extraordinaria A partir Desde el 15 de octubre Hasta el 15 de enero Especialmente Un plan de ocupación temporal Una de las grandes Indicadores Que tenemos En este instante Es el problema Del empleo Muchas de las llamadas Que se reciben acá Es precisamente por eso Y estamos Haciendo todo Un operativo A nivel nacional De tal manera De que el fondo único social No se concentre En la ciudad de Caracas Ese es otro De los grandes problemas Todas las grandes soluciones De los problemas venezolanos Tienen que llegar a Caracas Yo creo que El espíritu de este gobierno Precisamente Es desconcentrar los esfuerzos Y por esta razón En cada región En cada capital Este De los distintos Estados venezolanos Va a funcionar Una coordinación regional Del ministerio De salud Y desarrollo social Este Con un equipo Que va a administrar Para la región Y para atender Inmediatamente Las peticiones De las comunidades Este La administración Del fondo único social Una de las De las cuestiones Que estamos implementando Y que Usted autorizó En el día de ayer Es que vamos a conformar Un equipo Estratégico Para atender El problema del empleo Los comandos De guarnición Dentro del proyecto Bolívar 2000 Han venido Haciendo toda una serie De censos En torno A toda Esa masa De venezolanos Que están En este momento Desocupados Y precisamente Se va a crear Conjuntamente Con los demás Organismos Del ejecutivo Nacional En por supuesto En correspondencia Con el apoyo Que puedan dar Las fuerzas vivas Y los gobiernos Locales y regionales Todo un comité Estratégico Para atender El asunto del empleo Una de las cosas Pues Importante De este apoyo Este Que va a ser Conducido Este Aparte del coordinador Regional Va a ser conducido También Este Asunto De la ocupación Temporal Por un Oficial De las Fuerzas Armadas Que conjuntamente Van a trabajar Con la gran experiencia Que hemos tenido Del proyecto Bolívar 2000 Como ustedes saben Venezolano El proyecto Bolívar 2000 Precisamente El gran éxito Que ha sido Es la articulación De esfuerzos Por un lado Del esfuerzo Extraordinario Que han dado Las Fuerzas Armadas Venezolanas Y con la articulación De esfuerzos De todos los Organismos Del ejecutivo Nacional Que están representados En la región En este particular Entonces Como le informo Se va a comenzar A partir de Desde ahora Ya empezamos Ese trabajo Ayer tuvimos Una reunión Extraordinaria Con todos Los coordinadores Regionales De la zona Ya esta semana Vamos a estar Conformando los equipos Para ir Haciendo Los registros Estadísticos Y ir dándole Respuesta A toda esta Gran cantidad Venezolanos Que se han dirigido A los comandos De guarniciones Y la idea Y la idea Es que se tenga Una visión Bien exhaustiva Y un diagnóstico De lo que está Ocurriendo En el empleo Ahora fíjate William Perdón Como hacemos Nosotros Para Por ejemplo Fíjate Allí afuera Había gente Que viene De Táchira Gente Que viene De Apure Gente Que viene De Amazonas A Miraflores O aquí Al frente De la estación Pasan hasta Tres días Por allí Dando vueltas A ver Como hablan Con el presidente Como le llegan Están siguiéndole La pista Para entregarle Un papelito Mira aquí está mi vida Presidente Que mi hijo está enfermo Como hacemos Para que eso Vaya poco a poco Volviendo a su cause Que nuestra gente No tenga que venirse De allá tan lejos Gastando de donde no tiene A ver si consigue Al presidente Muchas veces No me conseguirán Porque ustedes saben Que yo ando En un millón de cosas Pues Ahora Como hacemos Para yo quiero orientar A nuestro pueblo Y pedirle a los venezolanos Que por favor No sigan Haciendo esto De esta manera Que tenemos Queremos dispersarnos Por el país Y no se trata De Hugo Chávez Que va a solucionar Todo Es un equipo Muy grande De hombres y mujeres Que como Hugo Chávez Tienen la misma angustia El mismo sentimiento Y las ganas Y ahora los recursos Algunos recursos Para atender Los casos más urgentes De salud Por ejemplo Si yo tuviera William Un niño enfermo Y estoy desempleado Y me lo tienen que operar Urgentemente Porque es grave El asunto Y no puedo esperar A que el presidente Venga Para el estado Que se yo Trujillo Como hago yo Donde acudo Yo estoy en Trujillo Con mi hijo enfermo Y no tengo Mientras vienen Porque aquí hay que transformar Gobernaciones Alcaldías Instituciones Como hacemos Para que mientras Eso se va arreglando Poco a poco El fondo único social Me atienda Como hago yo Cuando tengo Un caso de salud Muy grave Para que me atiendan Rápidamente Precisamente Señor presidente Una de las cosas Que estamos activando Con bastante éxito Y es una experiencia Piloto aquí en Caracas Y va a ser a nivel nacional Es un sistema de atención Información comunitaria Una de las grandes debilidades Que tiene el organismo público Es precisamente Que no tienen una vocación De servicio De atender a las comunidades Entonces En cada región Va a existir Un sistema de atención Y de información A las comunidades Que va a recibir Y a canalizar Todas las solicitudes Y demandas Que está haciendo la comunidad En el caso específico Que usted me plantea Que es el En Truquillo Allá nosotros tenemos Al coordinador regional Y voy a dar el nombre Que es la licenciada Economista María Pérez Su teléfono es El 014-721-107 Y las oficinas Donde van a administrar El Fondo Único Social En el caso de Truquillo Queda en la calle 13 Número 13 Entre la avenida 13 y 14 La oficina número 1 En la ciudad de Valera Entonces la idea Es que ya tenemos Señor presidente En cada región Un representante Del Fondo Único Social Que va a atender Porque la idea Es que la gente De verdad Venezolano Lo digo con mucho cariño Vamos a abrir Ese sistema de atención Y de información Con mucha vocación De servicio Para atender las demandas Y de verdad Que no se hagan esos viajes Vamos a comenzar Un operativo De promoción De cuáles son los programas En cómo dirigirse Vamos a utilizar La prensa regional Los medios De la televisión Regional La radio De tal manera Que los venezolanos Entiendan Que el Fondo Único Social Va a tener una cobertura En las distintas ciudades En todas las regiones Y vamos a tener Otra cosa es Señor presidente Una cosa Que los dineros Se manejaban de Caracas Cada coordinador Va a tener Esa potestad De coadministrar Conjuntamente Con la administración Central del Fondo Único Los dineros públicos Que están dirigidos A inversión social En cada región Ahora fíjate William Tú hablabas del caso De Trujillo Pero por supuesto La gente de Aragua De portuguesa Aquí me has pasado Una lista De los coordinadores Regionales Del Fondo Único Social En un conjunto De estados Un grupo de estados Que aún no son todos ¿No? Aquí hay Creo que Tenemos 8, 10, 15 Creo que son 15 estados Todavía faltan algunos Pero yo lo que quiero Es que todos los venezolanos Sepan En el estado de Aragua Donde van a ir Del Fondo Único Social Y que tienen que llevar En portuguesa Aquí tengo la lista Por ejemplo Amigos de Aragua Tomen nota Y la señora Carmen De Celta Que es la coordinadora Yo no la conozco Personalmente Pero entiendo Que ha sido Seleccionada Por sus grandes condiciones De eficacia en el trabajo De honestidad De honorabilidad Su capacidad Y su sensibilidad humana En Aragua Está Carmen De Celta Y aquí hay unos teléfonos 043 41 80 13 Y el 46 11 39 Esa es la Ella es la coordinadora Del Fondo Único Social En el estado de Aragua Y la dirección Es calle Carabobo Entre Rivas y Boyacá En el edificio Izacati Local 4 En Maracay Ahora esto hay que publicarlo Por la prensa regional Exactamente Por la prensa nacional Para que la gente Tome nota Ya en portuguesa Anoten el teléfono Los amigos de portuguesa De Milagros Jiménez El teléfono de ella Es el 055 En portuguesa Eso debe ser a Carigua Supongo yo Sí A Raure A Carigua A Raure 22 57 41 22 57 41 Y 51094 En Mérida El señor Frank Tobar El teléfono de él Un celular Es el 014 743 25 10 Supongo yo que es que aún no hay una sede allá En Mérida Está trabajando en la 22 Brigada de Infantería Es una persona Que ha hecho una extraordinaria labor Conjuntamente con el proyecto Bolívar 2000 allá Y tiene la oficina directamente allá Esto también es importante confirmarlo Como lo decía Fariñas Los comandos de guarnición Como ustedes saben Las guarniciones militares Han venido trabajando muy activamente En el proyecto Bolívar 2000 El Fondo Único Social Va a trabajar en mucha coordinación Con el proyecto Bolívar 2000 Porque se trata del mismo objetivo Así que también ustedes pueden asistir A los comandos de guarniciones de cada estado A llevar sus problemas En cada comando de guarnición Existe una oficina de atención al público Donde se van a seguir tramitando En Trujillo Ya creo que tú lo dijiste La señora María Pérez Janet Valera En el estado Lara Janet Valera Tiene un teléfono allá Al 051 En Barquisimeto 311975 Repito 311975 Y el 014 958 4781 014958 4781 En el estado Zulia Emilia Arevalo 061 En Maracaibo 547657 547657 Amigos del Zulia 547657 Y 529143 En Maracaibo En el Nueva Esparta Perla Rodríguez La compatriota Perla Rodríguez Es la responsable del Fondo Único En Nueva Esparta Teléfono 095 Teléfono 095 Allá en la Asunción 420028 420028 Y el 016 895 Repito 016 895 8904 En Nueva Esparta En el estado Sucre Edmundo Figuera El señor Edmundo Figuera El 093 En Cumaná 320275 320275 En Táchira Pedro García Un teléfono celular 016 877 5407 Eso es en el Táchira En el estado Falcón María Acosta El 068 En Coro 516491 Repito 516491 Y un celular 014 681 1295 Esto es en Coro En Delta Macuro Amigos del Delta Macuro Donde hay una crisis social Terrible Marleni Barrera Marleni tiene mucho trabajo Marleni Si nos estás oyendo Y a todos los coordinadores A trabajar A organizar un equipo De una alta capacidad Y una alta sensibilidad Por los problemas humanos En Delta Macuro Allá en Tucupita Marleni Barrera Tienes un celular 014 878 5484 Repito 878 5484 En Yaracuy Lesbias Rojas 051 En San Felipe 8608 40 8608 40 En el estado Vargas Amigos de Vargas Eliano Camili Tiene un teléfono 987 7120 987 7120 Y un celular 016 813 9976 En el estado Amazonas Igual muchos problemas sociales Rubén Montoya En el Amazonas Tiene 048 En Puerto Ayacucho 210562 Y 2108 18 Nancy Esté En el estado Miranda Tiene el 781 4872 781 4872 Y el 016 810 1804 Estos son los coordinadores Que hasta ahora tenemos acá De todos modos Farinas va a iniciar una campaña Por radio Por prensa Escrita Para informarle a todos Cómo acudir Cuándo acudir Dónde acudir Al Fondo Único Social La educación William También la educación Es algo prioritario Para este Fondo Único Social Y el empleo Tú me decías Que hay un plan Para generar empleo En estos últimos Tres meses del año Precisamente Entonces vamos a comenzar Un plan de empleo Que va a estar dirigido Estimamos Señor Presidente Como usted ha mencionado Y de verdad Que tenemos toda la esperanza Y todo el esfuerzo Del trabajo coordinado Tanto con la estructura Económica del país Con la inversión social Estimamos Activar empleo Por aproximadamente 67 mil empleos Hasta julio Del próximo año Nosotros vamos a hacer Una inversión inicial En estos próximos Tres meses De 14 millardos Para ocupación Temporal Y empleo Que tiene propósito De permanencia Cuando nosotros hablamos Empleo de propósito De permanencia Es precisamente Las cooperativas Las microempresas Que no son empleos Son empleos Que van a estar Monitoreándose Y fortaleciéndose Para que permanezcan Pero Mira por ejemplo Fíjate tú Caracas Que yo me la paso Quejándome Caracas es Un basurero En Caracas Y aquí hay Empresas Privadas Que la alcaldía Contrató Para recoger La basura Para limpiar La ciudad Pero que va Es basura Y basura Por todos lados Que muchas veces Da asco Y da vergüenza Por ejemplo El Fondo Único Social Podrá Ojalá En coordinación Con la alcaldía Porque es responsabilidad De la alcaldía Pero mientras tanto El Fondo Único Social Podrá activar Un empleo De emergencia Cuadrilla Por ejemplo De gente Que ande día Y noche Sobre todo de noche Recogiendo basura Barriendo calles Echándole agua A las calles Y que la ciudad Cuando amanezca Cuando salga el sol Amanezca impecable Y que además Los ciudadanos Todos colaboremos De no echar la basura De no colocar la bolsa En la esquina Etcétera Podrá hacerse eso En Caracas Y en varias ciudades Del país Exactamente Señor presidente Esa es la idea De la ocupación temporal De que estos trabajadores Primero lo organicemos En cuadrilla de trabajo Con jefes de cuadrilla Para apoyar El Bolívar 2000 No ha podido llegar A todas las escuelas Lamentablemente Por la planificación Y los múltiples Los múltiples Instalaciones Educativas Entonces Habrá personas Trabajadoras En cuadrilla de trabajo Acompañando el trabajo De escuelas De hospitales De ambulatorios De plazas públicas De templos De las calles Es decir Es todo un gran operativo Un gran ejército Bien organizado Que va a manejarse Bueno William Te agradezco mucho Tu presencia La información Y vamos a informarle Lo básico de esto Es la información Al país Que todos los venezolanos Sepan Cómo hacer Dónde acudir Cuando acudir El Fondo Único Social Ya comenzó a funcionar Aquí está el presidente Un equipo Multidisciplinario Esto va a funcionar En todo el país Y esto va a ser Uno de los motores De la recuperación social Para ir poco a poco Elevando el nivel de vida De todos los venezolanos Sin exclusión De nadie Presidente Son las 10.44 minutos Ya tan rápido Vamos a saludar a Miguel Miguel no tiene nada que decir ¿No vale? Ah Miguel Miguel Salazar Bueno Primero Muchísimas gracias A todos Compatriota presidente Sí claro Por supuesto Tengo algunas cosas Que decirle Con respecto Sobre todo Al caso de mi hijo Y de los otros Tres compatriotas Presos en Bogotá Ya van a cumplir Cuatro meses En Vamos a decir Yo he dicho Que son rehenes Del gobierno colombiano Por la situación Que hemos manejado Se va a cumplir Cuatro meses De una masacre De una matanza Donde hay unas madres Presidentes Que usted debe saber La madre de Liberto de Gurrola Asesinado La madre de William Villamizar La madre de Los desaparecidos Javier Arias Manuel Ortiz Y las madres De los detenidos Que esperan justicia Afortunadamente En este planteamiento Que lo estoy haciendo No todo es Haciado Recientemente Tuvimos la Vamos a decir La dicha De ver El nacimiento De la hija De Miguel Se llama Gracias La esperanza Eres abuelo Miguel Somos abuelos Yo también Que Dios te bendiga A tu gente Y se llama esperanza Precisamente Tenemos la esperanza De que verdad Pronto Esté con nosotros Que Miguel No vaya a pasar Diciembre Que nuestros compatriotas No vayan a estar En esas cárceles Colombianas Por otra parte Le traigo un mensaje De El El padre De Capatárida La tierra De De mi amigo Carlos Croe Ah Capatárida Claro Carlos creo que va a ser Alcalde Dice que va a ser Alcalde de Capatárida Va a ser gobernador Del Falcón Falcón Zulia Se llama el estado Bueno El padre de Capatárida Le manda una carta Que va a ser publicada Por Quinto Día Que va a dar la cuña Sale con Sus 65 mil ejemplares Próximamente en 80 Y en esa carta Todo un éxito editorial Quinto Día Sin duda alguna El padre le plantea La remodelación De la iglesia Yo no podía dejar Pasar por alto Traerle esa Bueno vamos a comprometer A William Fariña De una vez que anda en eso Anda arreglando iglesia Es que allá noche hablamos Fíjate para después Comentar el caso Lamentable Pero Pero Optimismo pues De tu hijo Y de otro grupo De jóvenes venezolanos El El año que viene Es el año del jubileo Para nosotros Los católicos y cristianos Los 2000 años de Cristo Y Roma La están remodelando Todo aquello hermoso La capilla Sixtina Todo aquello Y aquí vamos a hacer Bueno Remodelación de templos Ese es uno de los Y que va a generar empleo Y vamos a apoyarnos Y vamos a meter en prioridad Exacto Ya que estamos hablando De ese caso de Capatárida Para arreglar el templo De Capatárida El programa se llama Siete templos Siete estrellas Se están recuperando Ha habido una extraordinaria Coordinación con la conferencia Espíquese Ahora el caso Miguel De De tu hijo Y de este grupo De cuatro jóvenes venezolanos Que están presos En Colombia Nosotros pues Lamentamos el hecho Mandamos A investigar El caso Yo lo he dicho Aquí lo dije En este programa Lo conversé Con el presidente De Colombia También se conversó Aquí con algunas Autoridades colombianas Que han venido En estas últimas semanas Tú sabes A conversar con Miembros de la guerrilla Colombiana El canciller Ha estado moviéndose Mucho al respecto Hablando con el canciller Colombiano Nosotros estamos seguros Aquí en el gobierno Venezolano Por lo que hemos Investigado Que estos muchachos Entre ellos Tu hijo Pues no No tiene No tiene nada que ver Con la guerrilla colombiana Estaban allí Bueno En una reunión Donde había Ciertos elementos Que complicaron Todo esto Pero de que Hayan estado Armados En la guerrilla colombiana Empujando la rebelión O la La subversión Mejor dicho Estamos seguros Que no era así Se vieron En el medio De una balacera Un operativo De las fuerzas armadas Colombianas Donde murieron Algunos de ellos Murieron algunos Colombianos Y ahora están acusados Bueno De que andan En la guerrilla Colombiana A mi también me acusaron De eso Poco Poco faltó Para que Para que Bueno El caso de Colombia Es un caso dramático El presidente de Colombia Anterior Tu lo recuerdas Como periodista Y el país lo recuerda Todos ustedes recuerdan El presidente de Colombia El expresidente Samper Le envió un informe A Caldera Firmado por él Diciendo y asegurando Con unas supuestas pruebas De que yo andaba Que yo había estado En Cararabo Matando a aquellos Pobres muchachos Aquellos Aquellos Grandes soldados Venezolanos Que murieron De la marina En Cararabo En un ataque Del ELN De que yo tenía Aquel oficial Tu recuerdas Aquel subteniente De la guardia Que se fugó Con unas armas Paulini Que es de Varinas Por casualidad Bueno Aquel presidente De Colombia Llegó al extremo De decir A Caldera De que ese teniente Yo lo había mandado Y que ahora Era mi representante Que teníamos Campos de entrenamiento Donde llevábamos Jóvenes venezolanos Mi hijo Que lo que tenía Era 8 años Juguito Que ya tiene 16 Anoche andaba Muy elegante Con corbata Iba por una fiesta Que Dios los cuide A todos nuestros hijos Bueno Mi hijo Que estuvo conmigo En una gira Por allá En la frontera Bueno Apareció reseñado También como que Andaba en la guerrilla Tenía 8 años Huguito Huguito Rafael Bueno Todo una trama Que un abogado Un abogado Un abogado El doctor En ellos De que estos muchachos Andaban En la guerrilla Colombiana Bueno Le puedo informar Lo siguiente Por ejemplo La fiscalía general De Colombia Rechazó el cargo De tráfico de armas Que era lo que Sostenía Inicialmente El ejército colombiano Por ejemplo Decían que Que Miguel había llevado 6 mil fusiles 6 mil fusiles Son 6 batallones Creo que es así Yo llevé 5 mil Entonces Un poquito más Que los míos Ok Son 6 mil Entonces Y por allá Según el gobierno Colombiano Fíjese La prueba Que nos acaba El Vamos a decir El comandante Del ejército Hay una prueba Contra Miguel Salazar Una factura Con 6 mil fusiles Usted me puede decir Si hay alguna vez Un Un traficante Que lleve facturas A cualquier sitio Mire Mire presidenta Anóteme aquí Usted está recibiendo 6 mil fusiles Ilegales Fíjese Eso es imposible Bueno Ese planteamiento Lo rechazó la fiscalía Ahora Ellos están en este momento En las casas fiscales En Bogotá Detenidos allí El gobierno Les ha garantizado La vida La integridad física Que está en constante peligro Que creo que debe ser La preocupación Del gobierno venezolano De rescatar a estos muchachos Porque realmente Están en peligro Están amenazados Por las fuerzas paramilitares Allá Y nosotros sabemos Que las fuerzas paramilitares Que se conocen muy poco acá Son Vamos a decir Elementos Provenientes del narcotráfico Bueno Miguel Nosotros En eso hemos estado trabajando Hasta donde podemos Porque Pues nosotros Ahí están las leyes colombianas Hemos acudido Al gobierno de Colombia A las leyes colombianas Bueno Y ustedes Deben seguir luchando A través de los abogados Y bueno Cuenta con nosotros Vamos a mantener un contacto Yo sé que es así Yo voy a plantearlo de nuevo A lo mejor Dentro de poco Me veo con el presidente De Colombia Vamos a replantear el tema Incluso el canciller Lo dijo Públicamente De ser necesario Si sigue pasando el tiempo Y no hay Respuestas Que nos permitan Prever una solución Pues nosotros Nos veremos obligados A llevar Este caso A tribunales internacionales Incluso como gobierno Porque en verdad Nosotros estamos seguros Que ahí Se armó Una confabulación Para querer Implicar En estos hechos Irregulares A jóvenes venezolanos Que no tienen nada Que ver con esto Exacto Gracias Miguel Y saludos a tu familia Y la bendición A tu nieta Saludos hermano Bueno presidente Hora de entrar En la agenda Ya estamos sobre la agenda Allá está Teresita Faltan 5 minutos Faltan 5 para las 12 No faltan 5 para las 11 3 de octubre 1999 La historia sigue Cabalgando Venezuela vive Un momento estelar No lo olvidemos Por encima De las dificultades Por encima De las grandes Incertidumbres Por encima De los dolores De Miguel Salazar Con su hijo Con sus muchachos Por encima Del drama Del hambre De la miseria El desempleo Venezuela está Resucitando Venezuela Se está Reunificando Y eso es importante Yo siento por todas partes Como yo ando Por todas partes Me meto por aquí Me meto por allá Hablo con la gente Ando por la calle En la caravana Y es mirando A los lados A ver como palpo Con los ojos La realidad Ando tratando Al máximo De captar La realidad Pues yo siento Que hay un Viento positivo En toda Venezuela Veo en los ojos De los venezolanos A pesar de las dificultades Un gran optimismo Y lo veo aquí Lo veo en Alemania Lo veo en Italia Y lo veré Estoy seguro Donde quiera que vaya Venezuela se levanta Y Venezuela será grande Y unida De nuevo Estoy seguro Como lo soñaron Los padres libertadores Entre ellos El principal Simón Bolívar Ahora Compatriotas Algunas cosas Comentarios finales Para después comentar Mi agenda En estos últimos minutos El tema económico Seguimos dándole Por ejemplo Fíjense ustedes La inflación Que es un indicador Importantísimo Para el mundo entero Y en todo el mundo Se respira Ese aire Venezuela Se levanta también En lo económico No solo en lo político En lo económico En lo social En lo internacional La imagen de Venezuela En el mundo hoy Ha cambiado radicalmente Ya no nos ven Como aquel país De corruptos De nuevos ricos No Un país En marcha Con gente trabajando Y un país Que está pues Levantándose De sus propias cenizas Los indicadores Macroeconómicos Son muy importantes Para Porque eso Son indicadores Son como rayos de luz Que anuncian Lo que va a venir La inflación Ayer vi en prensa Cuando llegué Y felicito Al equipo económico Y a todos los que Hemos estado trabajando En esto Entre ellos El ministro Jorge Jordani De planificación Y desarrollo El ministro de finanzas El banco central De Venezuela Y todos los que Hemos estado trabajando En esto La inflación Marcó Este mes De septiembre Que terminó 0.9 0.9 Aquí tenemos Un gráfico La inflación Va palo abajo Palo abajo Ya había marcado En marzo 1.2 Y en abril 1.1 Que era lo mínimo En 10 años Bueno Ahora bajamos De 1 Hacía 11 años Oiganme bien hermanos Hacía 11 años Que la inflación En un mes No bajaba De 1 0.9 Marcó la inflación Y el acumulado Del año No lo tengo aquí A la mano El acumulado Del año Habría que sumar Rangel Súmate rápidamente Ahí Estas cantidades A ver cómo va El acumulado Para no equivocarme El acumulado Del año Ya lo vamos a decir Para ratificar El objetivo Inflacionario Para este año Pero se mantiene La estabilidad Cambiaria Las reservas Internacionales Siguen subiendo Levemente No caen A pesar de la Perturbación Política En los precios Del barril El 14.6 Es el acumulado Del año Quedan apenas Tres meses Del año La meta Que nosotros Nos pusimos Al comienzo Del gobierno Para este año En inflación Es entre 20 Y 24 Cuidado Cuidado Si baja De 20 Cuidado Pero bueno Mantengamos la meta Entre 20 Y 24 Ahora bien Les decía Que además Las reservas Internacionales Están por encima De 14 millardos Millardos De dólares El precio Del petróleo Pasó los 21 Dólares El barril Las tasas De interés Han caído De manera significativa Las activas Y subieron Levemente Las pasivas Producto De los acuerdos Del gobierno Que ha convocado Pues a este consenso A la banca El Banco Central De Venezuela Los bonos Venezolanos Este es un indicador Internacional Miguel sabe mucho De eso Porque es seguidor De todas estas cosas ¿Cuánto valen Los bonos Venezolanos De la deuda Venezolana? Cuando los bonos Empiezan a caer Los bonos De un país Empiezan a caer En el mercado Internacional Es porque se pierde Confianza En el país Pierden valor Pues El país Pierde valor Desde el punto De vista económico A nivel mundial Así que ese es otro Indicador Los bonos Globales Han subido 0.8 Y el mercado Cambiario Se mantiene En la misma Tasa En la misma Pendiente Evolutiva Dentro del sistema De flotación Que hemos definido Así que Quería Significar De manera puntual Y con la mayor Claridad El tema de la inflación Eso puntualmente La inflación sigue Palo abajo Los precios del petróleo Siguen subiendo Y ahora Nosotros vamos A Nosotros vamos A estos tres meses A relanzar Algunos planes Ya hablábamos Del plan de empleo A través del fondo Único social Pero también A través Del nivel De inversiones De petróleos De Venezuela Que tenía Cuatro billones De bolívares Ahí represados Lo vamos A ir dosificando Para generar Cientos de miles De empleos En estos últimos Meses del año Y llegar a diciembre En una mucha Mejor condición Económica Social Y política También Tendremos Constitución Nueva Para diciembre Estoy seguro De ello Tendremos Un nivel De empleo Mucho más Alto Que el de ahora Una macroeconomía Mucho más Ajustada Y además Tendremos Una sociedad Mucho más Todavía Comenzando Apenas A reunificarse Y a elevar Su nivel De vida Estoy completamente Seguro de ello Esta semana Para terminar Ahora Voy a decirles Cuál es mi agenda Para esta semana Los eventos Fundamentales Hoy es tres Domingo tres De aquí salimos Directo A consejo De ministros Y en esto Quiero decirles También lo siguiente Son las once En punto Un minuto más ¿Dónde está Teresita? Ahí viene ya Ya viene a levantarme De las sillas Porque tiene mucha fuerza Un minuto más Por ahí vi En alguna versión De prensa Que la semana pasada Yo no quise atender A la gente Eso es falso Bueno Quizás una media verdad Pero como siempre Pues hay alguna Alguna gente Que echa a correr rumores Por prensa Tratando de De perturbar O de alterar La realidad Yo atiendo a la gente Hasta donde mi tiempo Me alcanza Porque tengo una agenda Y yo no Yo trabajo De domingo A domingo Y no tomo descanso Ni una tarde Ni una sola noche Y bueno Hasta que Dios Me ayude Y claro que Me cuido La salud Troto a mediodía Aunque sea media hora Trato de alimentarme Más o menos bien Con una dieta Que tengo estipulada Trato de dormir Por lo menos Unas cinco horas diarias De vez en cuando Hago relax Miro al cielo Tiro unas pelotas Hago un juego De béisbol Para relajar un poco La angustia Que uno carga por dentro Que es necesario Drenarla Pero no descanso Ni un solo día Pero por supuesto Tengo una agenda Que cumplir Entonces la semana pasada Estaba aquí Una alta funcionaria De la UNESCO Estuvo aquí Y recuerden ustedes Que habló en el programa Ana Isabel Prera Estábamos Teníamos que coordinar Ese domingo Ella se iba A las cuatro de la tarde A París En el vuelo De esa tarde Y yo tenía que ir La invité a almorzar En el palacio A ella Y un grupo De personalidades Incluso algunos Periodistas Porque estamos preparando Los eventos En la UNESCO Yo voy a estar En París El 26 Dios mediante Y voy a intervenir En la asamblea anual De la UNESCO Que es esta organización De las Naciones Unidas Para la ciencia La educación Y la cultura Y algo mucho más importante Que mi intervención En París El próximo año Se está preparando Un congreso Internacional Aquí en Venezuela Sobre la paz Porque el año que viene La UNESCO Declaró el año 2000 Como el año de la paz Así que De eso se trataba Y no pude terminar De atender A toda la gente Que estaba allá afuera Pero como ustedes lo saben Hay un equipo No se trata de que yo En persona Atienda a todos No puedo Yo sé que eso lo entiende El país El pueblo lo entiende Perfectamente Pero hay algunos Que parece que no quieren Entenderlo Y como no tuve tiempo De atender a todas las personas Y dejé Que fue el equipo El general El general Rangel Está también Ahora viene William Fariñas Con su equipo Del Fondo Único Está Carreño Que está aquí Un grupo de muchachos De la Casa Militar Civiles y Militares Atienden a todos Incluso se van después Y pasan todo el día En la Plaza Bicentenario Allá están todo el día Abogados Incluso médicos Atienden a los niños La vez pasada Estaban dando unos lentes A los niños Que tenían problemas visuales Allá mismo Obsequiados En colaboración Con una empresa privada Con la óptica Beren A que agradezco A la óptica Beren Ese apoyo Al plan Bolívar 2000 Y a este plan Que se hace Todos los domingos Ahora en la Plaza Bicentenario Se atiende Se asesora jurídicamente Se toma nota Se responde Problemas de salud Por aquí tenemos Por ejemplo Algunos casos resueltos En estos últimos días Creo que esto fue ¿Qué fecha tiene esto? Esta semana Me dice Rangel Seguimos atendiendo Casos delicados de salud Por ejemplo Un niño José de 15 años Un joven Bueno Una intervención quirúrgica 800.000 bolívares David Un joven de 22 años Un trasplante Se le hizo Intervención quirúrgica 2.170.000 bolívares David De 7 años Otro David Un tratamiento Por 380.000 bolívares Mario De 20 años Una intervención quirúrgica Por medio millón De bolívares Nelimar De 49 años Una intervención quirúrgica Por 650.000 bolívares Ray Feli De 16 años Una intervención quirúrgica Por 1.016.900 bolívares Víctor De 8 años Con hepatitis Se le aplicaron 3 vacunas Hepatitis A Y 2 hepatitis B 85.000 bolívares Es decir Todas las semanas Estamos dándole prioridad A los casos De salud A los problemas De empleo Y ahora tenemos El fondo único social Y atenderemos Hasta que Dios Nos dé Vida Tiempo Espacio Y paciencia Que la tenemos Así que yo ratifico esto Y seguiremos atendiendo A todo venezolano Que lo necesite Según nuestras posibilidades Esta tarde Iremos al consejo De ministros Vamos a aprobar Una serie de leyes Dentro del marco De la ley habilitante Que está pronto A terminar El 22 de este mes Así que hoy Vamos a revisar Algunas leyes sociales Especialmente La ley Marco de seguridad social Nosotros vamos a Derogar La ley Que aprobó El gobierno anterior Hace un año Y vamos a A decretar Una ley Mucho más amplia Y que garantice Con mayor profundidad Los derechos Sociales De los trabajadores Luego Luego en la tarde Me reuniré Con la directiva De la asamblea Nacional constituyente Ellos Ya están trabajando En el proyecto De constitución Y vamos a conversar Sobre este tema Y sobre el tema De las cárceles También las acciones Que vamos a tomar En conjunto Esta semana Esta noche Marisabel me ha invitado Y voy a ir con ella Y con la familia Al Teresa Carreño Allí hay un concierto Con el Puma José Luis Rodríguez En honor a la fundación Del niño Marisabel Regresó Igual ayer Del Canadá Donde fue invitada Y dio un discurso Sobre los derechos Del niño Y de la familia Y de la mujer En una reunión Continental De esposas De presidentes Y de jefes de estado Allá estuvo Anoche estuvimos conversando Un rato Le fue de maravilla Yo la felicito Por ese esfuerzo Está trabajando En la asamblea constituyente Hoy Esta mañana Me dijo Desayunamos juntos Y me dijo Me voy Porque tiene reunión Con la comisión De asuntos sociales De la constituyente Que están terminando Su proyecto Constitucional La parte que a ellos Corresponde Pues está también De presidenta De la fundación Del niño Trabajando con el proyecto Los niños de la patria Mañana Marisabel Me pediste esta mañana No te di respuesta Porque no tenía claridad De mi agenda Mañana Pero ya la aclaramos En la mañana Vamos a ir A inaugurar La escuela En la guaira Una escuela Que la fundación Del niño Donó para el proyecto Los niños de la patria Que fue reparada Con el proyecto Bolívar 2000 Con los civiles Y los militares De este proyecto Así que mañana Estaremos allá En una escuela En la guaira Inaugurándola Junto con Marisabel Yo felicito A mi esposa Por ese trabajo Que está haciendo Demostrando pues Una gran calidad Y un gran desprendimiento En función de los derechos Más que todo De los niños De las mujeres De la familia Bueno mañana Estaremos en la guaira En la mañana Un rato Inaugurando esta escuela Luego voy a recibir Las cartas credenciales Esta es una de las funciones De jefe de estado Ustedes saben que aquí En Venezuela El presidente es Jefe de estado Y jefe de gobierno En otros países Como Alemania Por ejemplo no Allá hay un jefe de estado Que es el presidente De la república Y hay un jefe de gobierno Que es el canciller En otros países Es el primer ministro O en España Donde está un jefe de gobierno Que es el presidente Aznar Con quien me veré Dentro de pocas semanas Y un jefe de estado Que es el rey Don Juan Carlos de Borbón Aquí en Venezuela El sistema nuestro Presidencial Concentra Las dos responsabilidades Es decir que yo tengo Que estar pendiente De el gobierno Es decir el problema De las cárceles El proyecto Bolívar 2000 Los presupuestos De las gobernaciones La ley de asignaciones especiales Y también las fuerzas armadas Las relaciones internacionales Y una de ellas Es recibir cartas credenciales De los embajadores Acreditados en el país En este caso mañana Recibiré al embajador De Vietnam De Guinea De Filipinas Por la mañana Y luego a las 11 y 30 Habrá un acto muy importante En el palacio Me van a entregar un informe Los representantes O los miembros Del consejo presidencial Para la producción Ahí están trabajando Varios ministros Y varios empresarios Entre ellos Francisco Natera Reinaldo Cervini Están trabajando Intensamente Definiendo Pequeños y medianos Proyectos productivos Donde el Estado Y la empresa privada Van a converger Comprometiéndose Con la generación De empleo Porque el papel No es del Estado El Estado Promociona El Estado Impulsa El Estado Facilita Pero es la empresa Privada Y yo cuento Con el apoyo Y la comprensión De la Gran mayoría De los empresarios Privados venezolanos Y cada día Nos entendemos Mucho mejor Luego en la tarde Recibiré al canciller De Qatar Quien está de paso Por Venezuela Conversaremos sobre Todos los asuntos De las relaciones Entre ambos países Y especialmente El ámbito petrolero En la tarde Estaré revisando El problema De las aduanas Voy a recibir Un informe detallado Mañana del ministro De finanzas Y del superintendente De aduanas Del CENIAT Y aduanas Y sus asesores Para ir Profundizando Porque estamos Decididos A sanear Las aduanas Y a hacer Los cambios Que haya que hacer Y a tomar Las medidas Que haya que tomar Para eliminar Definitivamente La corrupción La ineficacia Y además Que ingrese Al fisco nacional Lo que tiene que ingresar Por concepto De aranceles Y de impuestos aduanales Luego En la noche Iré a la embajada De alemania El embajador De alemania Que me acompañó En el viaje Me invitó El día lunes Mañana 4 Es día nacional De alemania Y voy a asistir Una media hora A una recepción Que tienen en la embajada Luego estaré Revisando en palacio A partir de las 9 de la noche Y seguramente Hasta la medianoche Por lo menos Con el ministro Giordani De planificación El ministro De finanzas José Roja El presidente PDVSA Héctor Chabaldini El presidente del Fides Y otros funcionarios más Un mapa General de inversiones Porque ya les dije Estos últimos 3 meses Nosotros vamos A la ofensiva Para elevar El nivel de inversiones Y por tanto Generar empleo Ahí vamos a revisar El escenario De la industria petrolera Y las inversiones Que PDVSA Va a incrementar En estos últimos 3 meses Vamos a revisar Los presupuestos De los ministerios Y aquellos Que estén pendientes Por Por Gestionar Pues que vayan saliendo Con mayor rapidez El presupuesto Del Fides Y yo sigo Haciendo un llamado A las gobernaciones Y las alcaldías Para que aligeren La elaboración De sus proyectos Para darles El presupuesto Que corresponde Pero en función De proyectos Así que estaremos Planificando Y tomando decisiones De una vez Para aligerar inversiones Para los próximos meses Por otra parte El día martes Haremos un gabinete Extraordinario En la mañana 8 y 30 Para aprobación De reglamentos De los ministerios Recientemente creados Y luego ese día martes 5 a las 11 y 30 Haremos un acto En Miraflores Anunciando La puesta en marcha De la línea 4 Del metro Esa línea Después de haber analizado Bien el proyecto Pues hemos considerado Que es necesario Construirla Una nueva línea Para el metro Se va a firmar Un convenio Con empresas internacionales De varias naciones Empresas privadas Nacionales Y eso va a generar Empleo también En el más corto plazo En la tarde estaré hablando Con una delegación De intelectuales De Francia Y recibiré Al canciller de Palestina Quien está de paso Por el país Ese día martes Conversaremos Nosotros hemos apoyado La causa palestina Y la paz Y queremos que eso Sea mucho más sólido En los años que vienen Y acompañamos al mundo En este sentido Luego en la noche Estaremos haciendo un plan De reciclaje de basura Revisándolo Hay un plan Y ahí vamos a trabajar También William Porque en verdad queremos Limpiar Caracas Y limpiar Todas las calles De todas las ciudades De Venezuela En la noche Revisaremos de nuevo La evolución De este plan De emergencia De las cárceles Y estaremos Tomando nuevas decisiones Entre ellas Habrá que buscar Algunos recursos Para incrementar Algunos aportes A algunas cárceles Para vigilancia Y para mejorar Algunas cosas necesarias Para los presos Que están allí Luego en la noche Después de las nueve El día martes Estaremos revisando Haciendo una revisión Detallada Del plan Bolívar 2000 Con el ministro De la defensa El jefe del CUFAN Los comandantes De todas las fuerzas armadas Y vamos a relanzar Vamos a hacer Una nueva ofensiva Un relanzamiento Para incrementar La intensidad Del plan Bolívar 2000 En estos últimos Tres meses del año Orientando William Especialmente Este relanzamiento Hacia la creación De empleo En coordinación Con el Fondo Único Social Y todos los comandos De guarnición Vamos a relanzar El plan Bolívar 2000 Atención médica Atención a las escuelas A la educación Y generación de empleo Además de construcción De caminos Reparación de vías Etcétera El miércoles 6 Tendremos Otro Otra reunión Con el ministerio De infraestructura Para revisar Los planes de desarrollo A ver cómo va El plan de viviendas Que ha comenzado En todo el país Ha habido algunos problemas De financiamiento Pero ya se están solucionando En la mañana estará recibiendo Cuentas de algunos ministros Luego el día Ese mismo miércoles 6 A las 11 y 30 En el Palacio Vamos a activar Una oficina De respuesta rápida ¿Qué es esto? Una oficina Que está gestionando PDVSA Con el ministro Yo de finanza Y de planificación Para atender Todos los proyectos Que lleguen De cualquier parte del mundo Gente que quiere hacer Proyectos en Venezuela De un puerto De un plan ferroviario Empresas o venezolanos Que aquí Quieren lanzar proyectos Pues vamos a recibirlos Para darle respuesta rápida A los proyectos de desarrollo Vamos a recibirlos Para darle respuesta rápida A los proyectos de desarrollo En la tarde Estaremos en la Guaira De nuevo Recibiendo unos patrulleros Que vienen Para la Marina Que fueron adquiridos Ya en los gobiernos anteriores Y vienen navegando Desde Norteamérica Y van a llegar Son patrulleras Lanchas patrulleras Que van a permitirnos Incrementar El nivel de seguridad En nuestro mar Caribe En la tarde A las 7 de la noche El día miércoles 6 Todavía estaré dando La clase magistral A los cadetes De la Academia Militar De Venezuela Me han invitado Les hablaré Del liderazgo militar Para el nuevo milenio A los muchachos Que están en formación Los futuros oficiales Del ejército Que son ya más de mil Producto del incremento De la escuela básica Y la Academia Militar Pero orientando Su ejecutoria Hacia un nuevo liderazgo En consonancia Con la realidad Del país Y el nuevo papel Que las Fuerzas Armadas Van a jugar En este próximo Milenio En este próximo siglo En la noche Estaré de nuevo Recibiendo cuentas De ministros Y en la noche También recibiré informes De cómo van Los proyectos De la nueva constitución El día jueves 8 Iré a Mérida Ya ustedes lo oyeron Perdón A inaugurar La asamblea anual De Fede Industria En la tarde Estaré de nuevo En Caracas Gestionando Algunas cosas pendientes Preparando el viaje Del sábado Y en la noche Tendremos El programa de televisión De frente Con el presidente Luego de este programa Más tarde A las 10 de la noche Estaremos revisando Los proyectos sociales Las leyes sociales Que están aún pendientes Y el viernes en la mañana Cuenta con otros ministros Pendientes Y vamos ese día A hacer un acto De graduación De 4.050 jóvenes ¿No? William El Fondo Único Social El Fondo Único Social El Ministerio de Educación En la Plaza Bicentenario Es una graduación De jóvenes Que van a Están haciendo Unos cursos especiales Para irse por todo el país A colaborar Con la educación Ya informaremos Detalles Luego en la tarde Del viernes Estaré preparando maletas Estaré preparando documentos Revisando cosas Con el canciller Con algunos embajadores Porque el sábado Saldremos hacia la China Y se inicia El viaje a China Luego de China Saldremos a Japón No tienes por ahí El programa del viaje Yo quiero informar A los venezolanos De todos modos Antes de irme Lo informaré con detalles Iremos a la China Después iremos a Japón Iremos a 6 países del Asia Y terminaremos Malasia Luego nos iremos a Corea De allí iremos a Aquí está Aquí me están pasando El borrador De la gira Sí Bueno Ahí está Ya la información Se la he dado En forma general Ya lo explicaremos En detalle Iremos al Asia En forma general Estaremos allá Semana y media Y luego iremos A España Donde tenemos Una visita de Estado Nos reuniremos Con el En todos estos países Me gustaría tener aquí La información detallada No la trajimos Pero bueno Ya no hay tiempo De darla De todos modos El día jueves En el programa de televisión Debemos tenerla Porque tenemos entrevistas Con jefes de Estado Con jefes de gobierno Con primeros ministros Con empresas privadas En todos estos países Vamos a seguir promocionando al país Vamos a seguir promocionando al país A llamar a la inversión A explicar el proceso Y sobre todo A profundizar nuestras relaciones Así como con Europa Con Asia Ya llegará el día de ir al África Con Norteamérica Ya fuimos Con Suramérica Venezuela se abre al mundo Venezuela se coloca En el lugar En el lugar Que debe estar En el nuevo Orden mundial Pluripolar Así que el jueves Informaré detalles De esta gira Queridos amigos Nos pasamos Teresita 17 minutos del tiempo Pero bueno Ahora El domingo que viene No hay programa El domingo que viene Pues estaré Sin duda Llegando a Pekín Desde allá Lo recordaré mucho Estaremos ese día Ya trabajando en Pekín Nos veremos Dios mediante Yo no sé si el otro domingo Todavía No, el otro domingo Todavía no ha regresado Así que Nos veremos Dentro de tres semanas Seguramente Dios mediante Nos veremos aquí Nos oiremos aquí Pero seguiremos En contacto Con todos ustedes Mientras tanto Que Dios me los bendiga Y que Dios nos acompañe Por estos caminos De la reconstrucción De Venezuela Muchas gracias Y muy buenos días Muchas gracias Señor presidente Amigas y amigos Llegamos hacia el final Del programa De todos ustedes Del señor presidente De la república A lo presidente Agradecemos infinitamente El apoyo La solidaridad Y por supuesto La forma Como retransmitieron Este programa El circuito YBKM mundial El circuito Radial continente Radio Capital FM Circuito Unón Radio Radio Rumbera Radio Aquí es 910 Radio Industrial Radio Imagen 88.1 Radio Imagen 97.1 Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Radio Bahía 103 de Ciudad Bolívar Radio Flash FM Ciudad Bolívar Emisora Cultural Del Táchira Radio Difusora Venezuela Radio Luz FM 102.9 Del estado Zulia Ondas del Mar 1380 AM De Puerto Cabello Circuito Fe y Alegría De Caracas Maracaibo Guadualito Y Campo Mata Radio Musical 94 FM Del estado Sucre Radio Class Estado Cogedes Radio Carora FM 100.5 Del estado Lara Radio Latina Del estado Carabobo Radio Paraíso Estéreo Del estado Garinas Radio Premio Del estado Garinas Radio Sur 95.5 De Camatagua Radio 91.3 FM Del Vigía Estado Mérida Radio Sonera 105.9 De La Victoria Estado Aragua Radio Tui Estéreo 106.9 De Ocumere Del Tui Y Radio 1070 De La Guaira El programa de hoy De Aló Presidente Se repetirá a las 6 de esta tarde En Antena Informativa Dial 1050 AM Y a las 9 de la noche Por Antena Popular Dial 630 AM En este programa Número 17 Trabajamos para ustedes En la producción Teresa Maniglia Aire Briseño Y Alonso Landaheta Como operador Pedro Izaguirre En la antena informativa Glenda Bustamante En la coordinación Con la prensa Julio Cabello Y José Osvaldo Pino En la supervisión técnica Y de ingeniería Gustavo Farías Y Enrique Chiquito Y como moderadores Martín Pacheco Y quien les habla Miguel Ángel Cariel El próximo domingo No estará en el aire A lo presidente Porque el primer mandatario Cumplirá gira internacional Regresamos con ustedes En dos semanas RNB La radio de la información Te invita a participar En la encuesta ¿Quién es el personaje Del milenio? La BBC de Londres Está haciendo Una especie de encuesta ¿No? Un concurso Mejor dicho Sobre el personaje Más relevante Del milenio En América Y Simón Bolívar Va adelante A pesar de que no hay Ninguna campaña Que bueno sería Que todos nosotros Bueno Votemos por Bolívar Yo voy a votar por Bolívar ¿Por qué tú no lees La dirección electrónica Para que tomen nota Todos los venezolanos Y vamos todos A votar por Bolívar? Esta es la dirección electrónica De la BBC de Londres www.bbc.co.uk slash spanish slash extra 999 05 personajes en latam.htm Somos RNV La radio de la información Gracias.